Su mundo era el centro nocturno, cuando la luna salía ella brillaba. Lamentablemente llegó el momento de despedir a Rosy Mendoza. Ella, la cintura más breve, la sonrisa más sensual, la cabellera ondulada a ella. Rosy Mendoza lamentablemente dejó de luchar y afortunadamente también dejó de sufrir. Ella, que hizo girar al mundo de las fantasías, al compás cadente y candente de sus curvas. La cintura más breve, la melena azabache y ondulada. Rosy Mendoza por fin dejó de sufrir. El final de su vida no pudo ser más contrastante con los inicios de su carrera. Su infancia muy distinta al destino, que pondría las miradas a los pies de su belleza. Egresada de un colegio de monjas, la joven nacida en Nayarit, se mudó con sus padres a Sonora. Viajó a la Ciudad de México. A mediados de los años 60, Rosy Mendoza no solo compartía créditos con la gran Tongo Lele. Llegó a rivalizar en contratos y popularidad. El cuerpo, exclamaban público y prensa al verla contonear sus encantos. A inicios de los 70, Rosy Mendoza logró temporada en el icónico Teatro Blanquita. Se dice que la silueta de Rosy Mendoza inspiró nada menos y nada más que a Pérez Prado a componer El Mambo. Entonces, Rosy aceptó una propuesta que la llevaría a la pantalla grande. Capulina contra el... Rosy era ya una estrella del mundo nocturno. En los años 80, Rosy figuró en el llamado cine de sexy comedia mexicana. Pero al mismo tiempo, la televisión le abría sus puertas y Rosy entró por la grande. Nada más y nada menos que al lado de la primera actriz, Angélica María. La década de los 90 fue una prueba de vida. El cáncer de páncreas y el lupus la alejó de los aplausos. A inicios de los 2000, siendo una sobreviviente, buscó regresar. La enfermedad habría diezmado su silueta. Se sometió a una liposucción que degeneró en muchas complicaciones. En el 2016, Rosy daría una gran sorpresa. Participó en el documental Bellas de Noche. En noviembre de hace dos años, un coágulo en una de sus piernas puso en guardia a amigos y público. Rosy salió adelante. Sin embargo, el 2023 apagó el último reflector en la carrera de Rosy Mendoza. Rosy, eres joven de nuevo. Tus caderas se mecen al compás del recuerdo. Escucha a la orquesta celestial. Dios anuncia tu nombre. Tú fuiste el deseo. Ahora los aplausos te guían y consuelan a tu hija. Tu verdadero, incondicional amor. Rosy Mendoza, descanse en paz. Pues mira, justamente el día de ayer no escuchábamos llorar tanto a Silvana, su hija, viendo ya apagarse ese hálito de luz que tenía su mamá. Y el día de hoy a la 1.37 de la tarde es que recibimos esta triste noticia. Sí, cómo no. Y Silvana me llamaba la atención que hablaba ya en pasado. O sea, como desesperada y viendo que justo se consumía a su madre en el hospital. Habían sido ya semanas, meses de que aquí veníamos narrando que había entrado que la operación de cadera, que la otra cadera, que se recuperaba un vaivén de emociones también, además de lo físico, evidentemente. Y bueno, pues le mandamos un beso a la gran Silvana que estuvo, como se dice, pues al pie del cañón. Igual Mariana, la hija de Silvana y la familia, ¿no? Y también recordar el amor que precisamente y justamente Rosy Mendoza tenía para con este programa, en específico para con Gustavo, su infante, quien siempre que nos enlazábamos con ella, ella pedía tomar cuadro para poder saludar a Gustavo y reconocerlo y externarle su cariño. Se ponía muy alegre, ella siendo una mujer tan vanidosa, permitía que la viéramos sin maquillaje con tal de poder saludar a su tan querido Gustavo Adolfo Infante. Y bueno, también otra de sus grandes amigas y que siempre estuvo al pendiente de ella, es sin duda alguna Lynn May, a quien tenemos en este momento en la línea con nosotros. Y pues Lynn, te damos nuestro más sentido pésame. ¿Y cómo tomas esta noticia de una de tus grandes amigas a la cual tú estuviste muy al pendiente, Lynn? Mi amor, pues muy triste, todos estamos aquí con ella todavía, estamos muy tristes porque pues se va una estrella, una gran estrella, que hizo muchas películas, estuvo con todos los actores, los mejores actores de México, y es una gran estrella que se merece muchos homenajes. Yo la quiero mucho porque ella y yo estuvimos como hermanas, estuvimos en las buenas y en las malas. Claro, Lynn, sabemos que estás en el hospital acompañando en estos momentos a que liberen el cuerpo de nuestra querida Rosy Mendoza. Es indudable pensar en todos los momentos tan hermosos que pasaron juntas. ¿Recuerdas alguno en específico que te gustaría compartir con el público de primera mano? Muchos, 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 porque nos íbamos a la Cusco a caminar hasta el cerro y nos agarraban la lluvia y seguíamos caminando. Y hace, aquí en el hospital le bailaba y ella cantaba, muchos, muchos recuerdos tengo de ella porque las navidades nos las pasábamos juntas. Es una pérdida de verdad. Para mí, para mí no se ha ido, yo la tengo en el corazón, nunca la voy a olvidar. Le digo Rosy, al ratito sigo yo. Ay, Lynn May, escuchamos tus lágrimas, sabemos que son genuinas, sinceras. Recuerdo que el año antepasado, en el 2021, estabas tú ahí, fuiste a verla cuando ella tuvo un guagulo en la pierna. Y nos dio un susto también, Rosy. Sí. Y recordamos también que ustedes gozaron las glorias de un documental que retrató la verdad que enfrentan las vedettes en el ocaso de la carrera, o así se manejó. Y lograron disfrutar de eso, de ser nuevamente, sobre todo ella, volvió a ser vigente, volvió a estar reconocida, volvió a recibir aplausos, Lynn. Sí, y Rosy era muy bella, tenía un cuerpo hermoso, su carácter precioso, su cara, sus ojos. Una mujer, yo pienso que la mujer más bella de todas nosotros es Rosy Mendoza. Lynn, de este lado te saluda Erika del Pésame también para ti, porque siempre Silvana nos contó que cuando Rosy estaba bien mal en el hospital, pedía que fueras tú a verla porque se animaba y eso de verdad que no hay cómo pagarlo. Sí, porque yo me bailaba, yo me decía que bailara yo y ella cantaba y yo bailaba a un lado de su cama y empezábamos a hacer show aquí en el hospital. Esas son las buenas amigas, Lynn. Y preguntarte también si sabes qué va a suceder con el cuerpo, qué es lo que quieren hacer, cómo la quieren despedir. Ahorita la vamos a llevar al Pedregal, a la casa García López, la van a llevar y ahí vamos a estar toda la noche, hasta la mañana que la van a cremar. Lynn, querida, como amiga, gran amiga de su mamá, supongo que estás abrazando mucho a Silvana, ella que dio todo por la salud, porque su mami le durará un poquito más. ¿Cómo está Silvana? Silvana es la mejor hija que yo conozco. He estado con ella todo el tiempo, noche y día. Para mí es una hija también, para mí Silvana. ¿Cómo está ella? Pues muy mal, muy mal, muy... Pues cómo, pues imagínate cómo está, desbastada, desbastada. Ay, lo lamentamos. Lynn, también tú siempre has sido una persona que apoya, que impulsa a la gente que está alrededor tuyo. Y tú, arrancábamos este enlace justamente tú diciendo y externando tus deseos, porque Rosy sea reconocida y recordada por toda la trayectoria que tenía. ¿Tú vas a tratar de realizar algún homenaje a tu gran amiga? Sí, yo voy a tratar y voy a buscar la forma de que le dan el homenaje que ella se merece, porque es una gran estrella. Le han hecho homenajes a todo el mundo. Ella se merece el mejor homenaje, porque una gran estrella trabajó con todos, con todos nosotros, hizo películas con Andrés García, con el indio Fernández, con el santo, con todos ellos. Así es que ella es una gran estrella, pero como últimamente estaba malita, no se daban cuenta la magnitud del nombre que era Rosy. Rosy fue una gran estrella. Yo no digo era, yo digo es una estrella. Y yo la amo, la quiero, es como mi hermana, es una hermana para mí. Lynn, hablemos de los momentos lindos, esos recuerdos que se quedan en el corazón, en la mente, en el alma. Ustedes compartieron muchas cosas. ¿Nos puedes decir aquí al público que te escuchamos algo de lo que usted, que las haya marcado juntas? Pues siempre estuvimos juntas, por ejemplo, cuando hicimos bella de noche, que bailábamos y que nos juntábamos en todos lados, andábamos juntas. Y hay muchas cosas que ahorita con esto no recuerdo, pero ella y yo éramos hermanas, siempre estuvimos juntas, siempre en las Navidades, Años Nuevos, nos la pasábamos juntas. Lynn, querida, no sé si en algún momento y con los sustos, porque vaya que Rosy tuvo altibajos en su salud, llegaron a hablar de este momento, si ella tenía algún requerimiento especial, o qué pensaba ella del momento en el que ella partiera de este mundo. Sí, ella quería irse, la quemaran y que la pusieran en una playa, en el mar. Igual que yo, decíamos lo mismo, las dos, porque somos de mar, somos de playa. Claro, Lynn, pues agradecemos mucho que hayas tomado el tiempo para compartir con el público de primera mano el cómo te sientes ante la partida de la que fue y sigue siendo tu hermana. Muchísimas gracias, Lynn, te mandamos un gran beso. Gracias a ustedes, gracias por todo lo que han hecho por ella y por favor, siganlo haciendo, pónganle sus votos, háganle un homenaje, porque se lo merece, se lo merece, Rosy, es la que más se lo merece, por favor. Así se va, Lynn. Muchas gracias, Lynn. Y creo que aquí queda lugar también a decirle al público desde primera mano que en repetidas ocasiones acudió al llamado que hizo Silvana apoyando, depositando, encendiendo una vela para Rosy Mendoza. Gracias por lo que hicieron en su momento. Yo sé que Dios, miren, lo va a tomar en cuenta. Y miren, tenemos también en la línea no solamente alguien que brilló junto a Rosy Mendoza, Oscar, Wanda Seuss y otras chicas hermosas, vedettes en Bellas de Noche, sino que también fue amiga de Rosy Mendoza y es la señora Olga Briskin, que la tenemos en una videollamada y le agradecemos mucho que en un momento tan difícil esté para el público desde primera mano. Hola. Claro que sí, claro que sí, mi corazón. ¿Cómo tomas esta noticia? Besos. La verdad, escuchar a Lynn May con esas palabras, tan elogiosas, tan elocuentes, tan llenas de cariño, me uno a esa calidez que expresó Lynn May. Tuvimos la fortuna de tratar a Rosy Mendoza, por supuesto. En el caso personal de la Olga Briskin, estuvimos en el closet en 1972. Ustedes no habían nacido con las otras. Las que entreteníamos en la noche ya habíamos nacido. Y a mí me tocó algo muy emotivo que quiero traer a este programa. Cuando Rosy, tenemos cada una un camerino, éramos varias vedettes, era Rosy y Briskin. Y me decía, Briskin, estoy punchada, ¿me puedes tocar algo en el violín? Y se metía a mi camerino, que también era chiquito, y yo le tocaba ver, ¿cuál quiere mi Rosy? Échale, claro que sí, mi corazón chiquito. En otras palabras, Rosy Mendoza y yo nos reencontramos nuevamente en Bellas de Noche. Y fue un cariño como volver a ver lo que decía Lynn May, a unas hermanas que están lejos, pero que las aprecias, las admiras, las recuerdas. Y ahora en Bellas de Noche, pues fue el último año que nos vimos, en el año 2010, pero eso no quita que, como dijo la compañera Lynn, la recordemos como ella quería, así esplendorosa, bonita, sexy, alegre. Y yo quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Silvanita, a quien conocí chiquitita. Así que me uno al homenaje que se le va a hacer a mi amada Rosy Mendoza. Qué bellas de noche, querida Olga. Fue una sorpresa porque fue el primer película documentaria que es reconocida para ser nominada por los premios Ariel como película y que fue multipremiada, por ejemplo, por el festival de Morelia, el festival de Los Cabos, en fin. Y recabó mucho dinero, es decir, fue un éxito en taquilla, taquillero. Fíjate que fue un éxito muy inesperado, porque yo creo que ese público que no solamente fue hispano, sino que el único canadiense público en Nueva York tuvo, como dices tú, muchos reconocimientos y yo, la verdad, no me lo esperaba porque, por un lado, permitió a las que entretuvimos tantas noches, tantos años, al público nocturno, nos permitió, en este documental, gracias a la atinada dirección de María José, María José Cuevas, nos hizo que abriéramos el corazón. Y yo creo que pocas veces se puede ver un documental donde estamos a flor de piel, sí, muchachos, fui esto, fui esto, fui esto, pero detrás del escenario me pasó A, B, C, D, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa apertura que tuvimos las ex, porque ya no, pero sí fui, me siento honrada del título que me dieron, yo no sé quién, pero pues lo recibí con gratitud. Fue bonito, fue bonita la época de BDTO y sobre todo, pues recordando a las compañeras como lo estás haciendo ahora ustedes aquí. Claro, Olga, te mando un beso, Lalo Carrillo, te saluda. Gracias, Lalo. Y también, hermosa, ver la forma en cómo tú afrontas la partida o la muerte de alguien, porque tengo entendido que por religión también se puede celebrar cuando alguien se reencuentra con el universo, con Dios, con lo que la gente cree. Ah, fíjate que está muy buena tu pregunta, Lalo. Mira, lo que dijimos en Bellas de Noche, que sí conocimos el éxito, el dinero, la cumbre, los aplausos, un año de las lisonjas, sobre todo de los varones, todo eso fue verdad. Lo que también fue verdad fue que cuando viene el Juan Gabriel Aso, que le llamo yo, porque ese no era el nombre verdadero de Alberto Guilherme, Alberto Guilherme, pero yo le llamo Juan Gabriel Aso, porque el año que entra van a ser 20 años, 20 años de una muerte que me tomó desprevenida. La muerte de Rocha y que estábamos un poquito más preparados. ¿Por qué? Porque nuestra edad, somos de la tercera edad, todas ya vivimos, ya gozamos, ahora lo que queda es darles el amor que ustedes nos dieron a nosotros. Ahora, contestando a tu pregunta específicamente, Lalo, de mi vida, nosotros los evangélicos recordamos a las personas, primero que nada, en vida, en vida, y le pedimos, por supuesto, al jefe, que es Jesucristo, que les dé conforme a sus obras. Y Rosa Mendoza fue una gran madre, una gran amiga, una gran persona, y estoy segura que mi Señor la bendecirá conforme a lo que nos regaló en vida. Olga, de este lado te saluda Erika, y bueno, yo quería preguntarte sobre esta última comunicación que lograste tener con Rosy, sabiendo que había ido y venido al hospital, que como bien dices, por la edad y las dolencias de la vida, ¿pudiste estar en contacto? Y si te daba algo de impotencia, porque tú estás en los Estados Unidos y todo lo que sucedía acá, ¿cómo fue esa comunicación? Fíjate que me gustó mucho la palabra que utilizaste, Erika, querida, impotencia, porque así como tengo el WhatsApp de muchas compañeras, no tenía el WhatsApp de Rosy, que es como nos comunicamos los artistas o los exartistas, como sea, pero Rosy sabe, sabe que siempre, la quise muchísimo como compañera, como ya lo dije, en el 72, en un cabaretito, por eso se llamaba el closet, porque era chiquitito. Entonces, en Bellas de Noche nos reencontramos, pero ella sabe, y lo dije clarito, Rosy, cualquier cosa que tú necesites de la Briskin, no me sobra, pero tampoco me falta, mi amada. Por favor, llámame a mí. Lo mismo le dije a Wanda Zeus, pero ¿qué pasó? Que se nos adelantaron en el camino, mis amores. Entonces, ellas no querían que estuviéramos tristes, no vamos a estar tristes, vamos a recordarlas, como ellas querían que las recordáramos, con aplausos, con porras, con aleluyas, con todo, porque eso es lo que ellas sembraron en esta vida. Y eso que ustedes también cosecharon, querida Olga, aquí de nuevo, Addis, el hecho de que hayan sido mujeres hermosas, exitosas, envidiables, pero que además lograron resguardar en ese paréntesis, Sororo, pues la solidaridad, ser hermanas, ser buenas amigas, a pesar de las rivalidades que les sembraba la prensa o la gente, o no sé, porque decían que había rivalidades. Bueno, entre nosotras cinco nunca, entre nosotras cinco nunca, estoy hablando de nosotras cinco, de las bellas de noche, nunca hubo esa supuesta rivalidad. Yo creo que la rivalidad es de los envidiosos, de los ociosos, de los que no tienen nada que dar y quisieran tener lo que otro tiene. Ese no fue el caso de las bellas de noche, lo repito, admiradas, todas las princesas Yamal, Wanda, Lincita, mi Rosy, que esperemos, le pido al señor que esté con sus brazos, que la reciba como hija del señor y pues la verdad es que nosotros nunca, nunca, nunca tuvimos rivalidad y como dijo don Teofilito, ni la vamos a tener con nada ni con nadie. Eso. ¿Vas a buscar a Silvana en algún momento? Yo le quería pedir de favor a ustedes si me puede alguien discretamente pasar el WhatsApp. Ah, con gusto. Nada me gustaría más. Claro, ahorita te lo pasamos. Claro que sí, porque va a valorar, va a reconocer muchísimo que le llame, pues, una hermana, una hermana de su mamá. Una amiga, una hermana, una compañera y de verdad, de verdad, compañera, como Rosy Mendoza, no hay más. Muchísimas gracias, Olga, por este rato que nos das al público de primera mano y darnos también otra, un enfoque distinto que pues podría celebrarse, ¿no? Este momento de encuentro esperemos de Rosy con Dios. Muchas gracias, Olga. Gracias a ti, ya nos vamos a cerrar el año a California, a despedir a California, a despedir el año. ¿Cómo? ¿Con quién? Con mi violín y con mi señor Jesucristo. Les deseo feliz año hoy y siempre. Feliz año. Mucho éxito y mucha salud para ti, querida Olga Briskin. Igualmente, preciosas. Muy bien, pues gracias por estar aquí. Mira, tantos años de trabajo y todo y pues sí, las dos fueron grandes y hoy se vuelven a... Y que estaban unidas y que se apoyaban. Estoy ponchada, le decía, ¿no? Sí, sí. Por algo de música y imagínate, o sea, te tocaba en ese camerino Olga Briskin. Para levantar el ánimo, ¿no? Ajá. Tantos recuerdos, pues bueno, estaremos muy al pendiente de todo lo que pasa, ¿no? con nuestra querida Rosy Mendoza, porque sin duda alguna fue una de las personas muy cercanas a este programa y más este año, 2023, estuvimos muy al pendiente de ella y muy en comunicación tanto con ella como con su hija Silvana. Así es. Y bueno, pues vamos a cambiar de tema hablando ahora de algo que pues ha trascendido y que es una realidad. Gloria Trevi cierra el año en busca de justicia y emprende acciones legales en contra de Sergio Andrade. Así lo dieron a conocer a través de este siguiente comunicado que dice así. Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz ha presentado una contrademanda contra Sergio Gustavo Andrade Sánchez en el Tribunal Superior del Estado de California. La contrademanda incluye nueve cargos que incluyen agresión sexual, agresión e imposición intencional de angustia emocional entre otros casos. Y continúa diciendo Gloria Trevi representada por Camil M. Vázquez está decidida a buscar justicia y responsabilizar a los culpables al emprender esta acción legal. Gloria Trevi espera arrojar luz sobre las presuntas irregularidades y garantizar que prevalezca la verdad durante muchos años. ha optado por guardar silencio sobre el horrible abuso que sufrió a manos de Andrade para evitar revivir las horribles experiencias y lo más importante para proteger a sus hijos y a su familia. Y sigue, la señora Trevi presenta esta contrademanda con gran tristeza debido a los continuos ataques y acusaciones falsas a su carácter. Esta garantizará que su voz sea escuchada y tiene como objetivo arrojar luz sobre el asunto de la agresión sexual y contribuir a los debates sobre este grave problema. Y la contrademanda, así dice, gira en torno a la presunta agresión sexual y agresión por parte de Sergio Gustavo Andrade Sánchez. También incluye cargos de complicidad en agresión sexual, imposición intencional de angustia emocional, imposición negligente de angustia emocional e indemnización. Esto levantó muchísimas preguntas, pero recordemos que ya mañana se cumpliría un año de que se da a conocer que se levanta una denuncia en contra de Gloria Trevi, de María Raquel El Portillo y de Sergio Andrade, es decir, los tres como presuntos responsables de supuesta violación, abuso sexual, corrupción de menores, en fin. Pero a casi un año, para empezar, debemos recordar que no se ha avanzado en este sentido. La última audiencia con la autoridad allá en Estados Unidos señalaba que tenía que darse a conocer la identidad de las denunciantes que tenemos entendido que son dos mujeres. No podemos asegurar quiénes son, pero hay muchas suposiciones al respecto. Pero el hecho de que Gloria, y yo no sé si es el mismo término aquí que allá, porque contra demandar, lo platicábamos en la Junta, ¿no? Lalo y Erika, contra demandas cuando alguien te demandó, pero ya está clara que se está yendo contra el pederasta que para mi criterio en efecto es el agresivo, es el violador, el abusador. Y yo, perdón que me vaya aquí a entender esto como un, espérenme, no me demanden, no me denuncien a mí. Yo también estoy denunciando a quien en su momento ejerció toda esta lista de agresiones sexuales en nuestra contra. Y que también, justamente con la salida de la serie Ella Soy Yo, mucho se empezó a criticar y se continuó el hate hacia ella asegurando de es que no está contando la verdad, es que se está poniendo muy víctima, es que no está asumiendo, contrapunteaban los puntos tanto de María Raquel en el portillo en su podcast con la serie que ella tenía un mismo evento que era de una lata de atún era visto de dos maneras completamente diferente pero también creo yo que esto a ella le da la oportunidad de demostrar a la gente que sí, o sea, que sí fue una víctima como tal, vaya, aunque todos lo sabemos la gente aún el día de hoy con esta noticia seguían escribiendo en sus redes sociales cosas desafortunadas para una víctima. Sí, de hecho eso es lo que creo que más allá de que emprende esta acción que era el principal señalamiento de por qué no se ha ido en contra de él ahora que ya lo hace la llaman víctima o como si quisiera limpiar su imagen entonces que se quite de querer limpiar una imagen que al final sigue llenando el lugar el que se presente o de que pueda cambiar la mentalidad de las personas ella sabe que vivió y creo que debe estar muy bien asesorada por Camila Vázquez justamente que debe ser una acción que le conviene a la situación que hoy se está generando en Estados Unidos. En mi criterio yo creo que Gloria Trevi está poniendo las cosas en su lugar ella está yéndose contra el pederasta así de sencillo y qué bueno que la autoridad pues tenga esta oportunidad de determinar porque la última palabra la tiene la autoridad. Recordemos que tanto ella como Carla Estrada están impulsando una ley para apoyar a víctimas de maltrato y agresión sexual y también yo creo esto tiene mucho que ver, ¿no? Pues sí, estuvieron en la Cámara de Diputados ¿no? Ahí lo habíamos visto entonces bueno pues a ver qué pasa con este caso. Exactamente oigan y ahora vamos a otro tema y es que nos vamos a enlazar con nuestro querido Toño Mauri que híjole mi Toño 2023 cerrándolo con noticias no sé cómo sean mi Toñito porque al parecer hay una bacteria por ahí. Toño primero que nada te saludamos como siempre gracias por estar con nosotros fuerte beso y abrazo besos y cómo te encuentras Toñito cuéntanos por favor. Muchas gracias muchas gracias por este momento de poder saludarlos poder platicar con ustedes y efectivamente yo también estoy sorprendido porque pues yo tengo una serie de chequeos temporalmente que yo tengo que revisarme por el tema de mi trasplante y resulta que en el último chequeo salió positiva una bacteria que es una bacteria que para los que estamos trasplantados de pulmones es muy peligrosa porque esa bacteria se va directamente a los pulmones y causa abscesos y entonces eso se convierte en neumonía pero ya ya son casos muy adelantados muy fuertes entonces el doctor al ver esto pues prefirió mi hijo Toño el tratamiento es muy pesado muy pesado pero más vale hacerlo que no arriesgarnos a que esta bacteria se active gracias a Dios no está activa y este y bueno yo estuve obviamente de acuerdo pero nunca me imaginé que el tratamiento era tan pesado la verdad es que es muy difícil es una sensación extraña me pusieron un catécer que está aquí y entonces al corazón para poder poner el medicamento por ahí está abajo del tapiel no está expuesto entonces mi esposa todos los días me tiene que poner Carlita el medicamento es un antibiótico y en el momento que entra al sistema sanguíneo sientes tú como quema es como algo que quema es algo muy fuerte esto es por 60 días y apenas de hoy y ponen el día 12 entonces ahorita espero que Dios me dé fuerzas para terminarlo porque de verdad es muy difícil tengo que tomarme otro antibiótico tomado y luego tengo que tomar nebulizaciones que es otro antibiótico diferente por medio de vapor entonces me pongo la máscara uno en la mañana y uno en la noche y esto es todos los días el problema es que la sensación que da es muy desagradable muy difícil muy incómoda de repente tienes náuseas todo el día y por más que trato cuesta mucho trabajo la verdad es que cuesta mucho trabajo pero bueno estoy mentalizado a saber que es esto o la bacteria entonces prefiero hacer esto mil veces pasar este mal momento ahorita y ahorrarme una emergencia mucho mayor entonces pues tristemente mira en esto hay subidas y bajadas esta bacteria se encuentra generalmente en el agua contaminada seguramente en algún momento del proceso donde yo estuve hospitalizado en ese momento fue al tomar agua o quizá los hielos porque los hielos no sabemos de qué tipo de agua están hechos si es agua de filtro si es agua de la llave lo más probable es que fue ahí sí pues mira de este lado te saluda Erika y te yo más que una pregunta te quiero decir que recuerdes estos tres años de esta nueva vida cuando hiciste la promesa de acompañar a tu hija por la iglesia o que se iba a caminar rumbo al altar cuando no te venciste ante una un COVID que fue bastante agresivo que estuvo el trasplante que o sea todo el panorama era híjole súper complicado y ahora no es que no lo sea pero has podido con eso y más y esto va a pasar igual y esta frase es la que nos puede ayudar como al día a día va a pasar no tiene por qué ser permanente y tú has sido pues eso como nos has inspirado a nosotros también y si de este lado te podemos pues echar porra pues lo hacemos con mucho gusto porque viene va a pasar solo recuerda eso que linda eres muchas gracias yo agradezco muchísimo a todos los mensajes que me han mandado a toda la gente que la verdad pide por mí hace oración por mí porque esa es la mejor medicina siempre siento en todo momento he sentido la mano de Dios conmigo nunca me ha soltado tengo un compromiso moral con mi donador porque obviamente respeto muchísimo estos pulmones que me dio para seguir viviendo y bueno pues es difícil pero como dices tú son batallas que se vienen y se van yo la verdad es que me siento fuerte estoy fuerte mi familia está conmigo Carlita mi esposa que es un ángel mi ángel olvídate estoy con mi hija con la niñeta con mi hijo entonces todo esto te fortalece muchísimo estuve ahora en navidad pasé navidades con mi familia con mi mamá con mis hermanas en familia y esto te da mucha fuerza entonces pues me acuerdo que Carlita me daba una mano Toño me daba la otra y Carla mi esposa me inyectaba y bueno esa fuerza créeme que ayuda muchísimo ese apoyo y sobre todo te digo sentir esa presencia de Dios que siempre ha estado conmigo que aligera el camino aligera el dolor te da esperanza sé que esto es para evitar algo peor y estoy consciente de esto o sea los mismos doctores a la cena de los chequeos pues yo les agradezco muchísimo a mis doctores porque checan todo este tipo de bacterias si no te das cuenta a la hora de la hora pum te dan la sorpresa o sea en el chequeo ahí salió fue como te diste cuenta ¿no? sí en el chequeo salió positivo yo tenía una pequeña tos me molestaba una tos pero pensé que era de otra cosa y al hacerme el examen de esa tos efectivamente te salió esta bacteria bueno mira lo bueno bueno pues ¿qué te digo? son cosas que pasan sí yo me siento muy bien de verdad les doy siempre las gracias porque han estado siempre pendientes de mí todos estos ratitos de pláticas y las oraciones las cadenas de oración que se hacen siempre son increíbles es el mejor medicamento que puede haber y te prometo que le voy a echar siempre ganas ¿no? quiero escribir y confiamos plenamente en que eres un hombre de palabra confiamos en tu promesa querido Toño te abraza a Distuñón con toda la admiración a ti y a tu familia porque esta batalla no la has ganado solo en efecto te han tomado de la mano te han sostenido están ahí y mis respetos para esa fortaleza interior que te que los mantiene fuertes para ti este fin de año ¿cómo pasarán la familia? porque pues obviamente están todavía no pueden cantar victoria están en un proceso pero están como siempre unidos y eso les ha dado el gane hasta ahorita si mira fíjate que siempre he sido muy reiterativo en esto yo estoy seguro y te lo digo de verdad que el centro de la fuerza es la familia poder estar en familia poder contar con esa energía con esa fuerza eso ayuda muchísimo la familia es algo increíblemente fuerte este fin de año que ahorita ya acaba en dos días más pues trajo cosas muy buenas cosas muy bonitas en mi vida acabo de cumplir tres años en el trasplante y son cosas maravillosas como tú dijiste al principio de todo lo que lo que me ha tocado vivir extra por haberme quedado aquí y espero más o sea tengo más expectativas tengo mucho más proyectos creo que el 2024 para mí es muy importante porque hay proyectos que están en puerta y quiero terminar hay mucho que hacer en el tema de la donación de órganos sigo trabajando con héroes por la vida para promover estas campañas mi ilusión es que el día de mañana en México se puedan hacer trasplantes de pulmón a este nivel a un nivel muy grande y salvar más vidas entonces si tengo tarea y yo tengo un compromiso con Dios yo le dije Señor si me dejas quedarme yo trabajo para ti o sea te ofrezco todo te ofrezco mi vida te ofrezco mis momentos te ofrezco mi trabajo y es un compromiso y Dios lo sabe entonces Dios es el que decide Dios hace lo que tiene que hacer y ustedes que siempre están conmigo de verdad de verdad gracias porque esto me da fuerza me da mucha ánimo sobre todo en estos momentos ánimo que así sea y preguntarte por último Toño si esto eso no porque había yo leído algo que era común que sucediera con alguien que ha tenido un trasplante de pulmón o sea que era como este tipo de bacteria común después de ciertos años yo no sé de este tema quien mejor que tú nos digas si fíjate que nosotros tenemos una condición especial porque tomamos los inmunodepresores esto quiere decir que nuestras defensas todo el tiempo tienen que estar muy bajitas muy bajas para no rechazar a los pulmones entonces que pasa que al estar las defensas tan bajas cualquier enfermedad se vuelve más factible o de pescar hasta una simple gripa alguna infección del estómago para nosotros se vuelve algo más grande entonces por eso hay que estarnos cuidando por eso no puedo comer comida cruda no puedo tomar alcohol hay algunas cosas que yo sé que no debo comer entonces si tú mantienes esa disciplina todo sale bien gracias a Dios yo creo que yo a lo mejor flaqueé un poco en el tema del cubrebocas pero me confié y me sentí que ya estaba bien y hoy en día pues estoy consciente que lo tengo que usar y además cuando vas a ir a un evento con mucha gente pues es tu protector o sea es lo que realmente te cubre y hay que estar conscientes de cuidarnos le pido y le doy gracias a Carla porque constantemente hay en mis hijos papá hay cubrebocas papá es cubrebocas o sea te recuerdan no es algo que requiera un sacrificio es algo que pues es parte de este proceso de ir evolucionando y de que he conocido gentes que tienen personas que tienen más de 10 años con sus trasplantes y hoy están gracias a Dios sanos y mi ilusión es esa llegar a esa meta pasar los 10 años y ver a mis hijos a mis hijos tener más bebés crecer con mis nietos envejecer con Carla o sea son las cosas que están en mi mente que quiero lograr y se lo pido a Dios todos los días y así va a ser nuestro querido Toño te agradecemos mucho que te hayas comunicado con nosotros como sabes siempre vamos al pendiente tuyo y nos vemos el año que entra sí o sí porque esta es tu casa te esperamos feliz año muchas gracias te pusieron jueguitos mucha salud y cosas buenas para todos gracias igualmente bendiciones Toño te queremos gracias ya salió ya lo celebró me encantó oigan bueno escuchemos ahora qué sucede con las noticias del estado de salud de Silvia Pinal tenemos la actualización sobre esto que se ha venido informando también aquí de primera mano y bueno pues qué sucede buenas noticias oye mañana le estás arreglando ya su cuarto y todo para que justamente llegue directo ahí sí están sus enfermeros aquí tomando como clases y cómo tienen que hacer las cosas no 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 Alejandra la familia más unida que nunca en esos momentos con tu mano ay pues mira mi mamá siempre nos ha tenido a Luis Enrique y a mí en su corazón y siempre hemos sido muy cercanos a ella aunque trabajó toda la vida pero estuvimos ahí detrás ¿no? de cámaras entonces qué belleza poder tener el tiempo y cederlo estar con ella compartirlo y ahora pues ya es la tercera navidad que pasamos aquí pero está mejor entonces qué bendición qué buen regalo también para de año nuevo que ella esté en su casa con usted sí ya la van a dar de alta también ahorita está en como terapia media que es el cuarto y de ahí pasaríamos a dar la de alta entonces qué le vas a hacer de cenar ella quiere sus romeros qué le vas a hacer a ella le encanta el pavo los romeros este todo los buñuelos le gustan mucho a ver qué le hacemos aprovechando pero de que le vamos a hacer fiesta claro que le vamos a hacer aprovechando pues mucha salud para tu familia el próximo 2024 salud para todos y amor y bendiciones y paz entre nosotros ¿no? como que creo que hay que hacer también mejores relaciones y este pues yo también tengo ganas de tener bonita actitud y que no sean tantos empujones ¿cuáles son los cuidados que va a tener en casa? mi madre mi madre pues en eso estamos te digo los enfermeros están aquí tomando clases y les están diciendo exactamente todo lo necesario entonces si estamos pintando poniendo aire poniendo calefacción todo lo que nos están dejando y quitando otras cosas que no deben de estar en el país Alejandra ¿qué te deja esto a ti como hija de doña Celia Pina y sobre todo el cariño que representa a tu mamá a nivel nacional? pues ganas de quererla más y de estar más con ella y de aprovechar que Dios todavía me permite estar con ella claro oye bueno pues mandale un mensaje a todo el público a toda la gente los amo a todos sus fans a toda la gente que ha estado con ella de toda la vida les mando un abrazo y ahorita le comento que están todos aquí ella se ilumina su cara cuando le hablo de que están aquí los medios y les agradece a mi mami siempre sabes que su vida es su público su gente televisa ha sido toda su vida ¿no? el teatro el cine todo todo lo que ha hecho mi madre gracias a Alejandra Guzmán que nos da esta actualización este reporte afortunadamente pues vemos que podría salir muy pronto esta era la cuestión también que dudábamos el día de ayer pero bueno va todo mejor están más tranquilos y pues también ella como hija al pendiente al pie del cañón y pues atendiendo a su mami como debe ser claro y resaltando el punto medular ¿no? la salud de doña Silvia Pinal lo mismo que el mismo Gustavo Adolfo Infante que dio a conocer esto también defendía lo importante es la salud de doña Silvia que está recuperándose así es bueno pues miren estamos muy contentos aquí en De Primera Mano sobre todo quienes ya disfrutamos de esta puesta en escena que es maravillosa estamos hablando que tenemos en la sala de De Primera Mano a Majo al Guana sí sí a Luis y también a Daniel Haddad muchísimas gracias por el parte del elenco que vienen a promocionar hoy de la obra Peter Pan pero que sale mal o sea un desastre perfecto todos sus errores están fríamente calculados diría por ahí exacto sí es un caos perfectamente organizado y bueno como lo decías para toda la gente que disfrutó anteriormente de la obra que sale mal claro esto es son los mismos personajes pero ahora se atreven después de todo el caos que ocasionaron en la obra que sale mal se atreven a montar Peter Pan y es un montaje mucho más complejo con más producción y un montaje donde todos los niños lo disfrutan muchísimo es el cuento tal cual Peter Pan pero pues con todas las ocurrencias con todas las accidentes que suceden en la obra oigan y para que todo salga como quirúrgicamente correcto me imagino que son muchas horas de ensayo o cómo sucede ¿no? pues mira seguimos ensayando tuvimos seis semanas de ensayo a full intensivas llevamos desde el 13 de octubre que estrenamos y seguimos ensayando puesto que justo eso es una cosa milimétrica y para que todo salga mal tiene que salir muy bien entonces es una obra adelante y es otra obra atrás lo que sucede y justamente también el causar la carcajada o arrancar la carcajada al público tiene que ver con este marcaje perfecto con los acentos que le dan con el momento que la gente tal vez no está esperando pero que ustedes o lo hacen o ya no sale el chiste ¿no? Sí yo siento que es como una gran partitura o sea lo tratamos de ver un poco como música y particularmente yo diría que antes la obra que sale mal era música clásica muy específica muy rígida le toca al público reírse vamos con los remates ok premisa, acción tal y ahora tenemos un poco más de jazz hay partes donde podemos improvisar y jugar y al rato reggaetón así pensado la pregunta que nos hacemos quienes hemos visto y de verdad queremos que se haga la pregunta porque es tan de maratón ahorita nos van a platicar pero cuando algo sale mal o sea ¿sale bien? Sí muchas veces nos dan cuenta ¿no? Exacto es tanto en caos que la gente no se da cuenta de repente de los accidentes reales que tenemos en escena y bueno como como lo dices en la obra que sale mal lo sufrió Claudia Álvarez también Claudia Álvarez se fracturó la nariz por estar yo creo que dos centímetros de adelante de un marcaje en donde tiene que ser espérame te voy a pasar este micrófono perdón teníamos ¿yo? sí, sí, sí teníamos un tache ahí y el micro que sale mal y por la adrenalina y demás te pones dos milímetros más adelante y sí te alcanzó la puerta y ustedes han tenido algún incidente visible para el público yo creo que ya incontables ¿no? sí visible sí pero sí en la obra que sale mal se me despostilló un diente es cierto alguien alguien la abrió la puerta ¿quién se atrevió? ¿nos quieres comentar? no, bueno pero estamos hablando de Peter Pan ahora no de la obra que sale mal justamente mi pregunta va por ahí en la obra que sale mal yo ya la vi pero mi idea era ah ok es que entonces ya vi la obra que sale mal y voy a ver esta es lo mismo pero ellos vestidos de Peter Pan o es otra obra diferente para que la gente pues podamos ir a ver algo diferente también sí pues justo son los mismos personajes la misma compañía de ineptos que puso el asesinato en la mansión Habersham porque el público lo pidió bastante bastante voluntariosos y dicen no nos vamos a rendir vamos a poner ahora Peter Pan pero ahora lo que sucede es que hay un escenario giratorio hay cinco escenografías hay más presupuesto hay un personaje que vuela hay pirotecnia o sea si es una locura es un caos aún más grande entonces lo que viste en la obra que sale mal potenciado por cinco es lo que vas a rendir y esto ya se decía en otro país o ustedes les había tocado ya ver esta experiencia sí de hecho la obra es una franquicia de Miss Chief que viene de Londres que se ha montado alrededor de todo el mundo y la obra que sale mal tuvimos la suerte que el director original de Londres fuimos la última compañía que dirigió a nivel mundial entonces es una franquicia totalmente nueva Peter Pan y como dice Big Dan son los mismos personajes y no hace falta que hayas visto la obra que sale mal si no viste la obra que sale mal te vas a divertir al máximo porque no te vas a esperar lo que estás viendo a través de la historia de Peter Pan todo el caos que sucede en el mundo es una obra es una obra familiar es importante señalar esto para toda la familia cuéntenos por favor ahora sí cuando pueden verla dónde qué horarios pues estamos en el foro cultural Chapultepec ahora ya estamos en la recta final de nuestro maratón navideño que tuvimos funciones extras del 20 de diciembre al 1 de enero solo descansamos el 24 y ahora vamos a descansar el 31 pero tenemos estas funciones extras y casi bueno ya lo normal estamos de viernes a domingo viernes 8 y media sábados 5 y 8 y media y domingos 1 y media y 5 ahí en el foro cultural Chapultepec pueden seguir las redes de Peter Pan que sale mal para que vean ahí las promociones y demás pero de verdad es para llevar a toda la familia para repetirlo porque pasan tantas cosas en escena que de verdad hay cosillas ahí que ah no vi esto entonces pueden regresar tenemos mucho elenco que también vamos alternando entonces eso es maravilloso y está padre también que desde que te sientas o más desde que llegas y entras al teatro están pasando cosas ya estás entrando en el ambiente todavía no empieza y ya está saliendo mal exactamente para que no se asuste pero lo van a tomar en cuenta se van a acordar es garantía de verdad es garantía y cabe recalcar compren sus boletos con anticipación porque afortunadamente se está llenando el teatro entonces pues sí compren sus boletos con anticipación y pues como dice Majo hoy estamos en temporada normal a partir ya de la próxima semana de viernes a domingo oigan y además de los accidentes que ya ha habido el desgaste físico me imagino que es tremendo también sí estamos promoviendo una emoción para que tengamos fisioterapeuta y es mucha adrenalina y es mucha energía y sí y ahora que es con los niños que desde la obra que sale mal era para todo el público pero este en específico por la historia por tratarse de Peter Pan y demás y también es nuestro mejor público el público infantil porque se meten a la historia y de verdad hacer obras para el público infantil es desgastante y bueno Peter Pan pero sabes que creo que yo hacer obras para el público infantil pero con la calidad que se le ofrece un adulto es lo mejor porque siempre se acostumbra como que obra infantil y la botarga mal hecha y ya como si los niños merecieran eso y cuando llevas una obra de calidad y sabes que puedes llevar a tu hijo y que va a ver arte pero también va a haber diversión y va a haber cosas atractivas pues mejor y también que no nada más porque muchas veces llevan a los niños al teatro y los papás se la pasan así que híjole no aquí también el público adulto se la va a pasar increíble lo disfrutamos muchísimo la obra que sale mal muchas felicidades Guana Majo Daniel gracias tienes que venir a platicar con nosotros de Radical de todo lo que estás haciendo en cine también Daniel porque vaya que le está yendo bien seguramente si usted vio Radical tiene que ver al profesor Gruñón que resulta que no es el Gruñón hermoso mucho éxito muchas felicidades muchas gracias un aplauso tienen que verla maestra Luz confiamos en ello pero vaya que la llamada dinastía Guzmán Pinal ha generado muchísimos escándalos por ejemplo pues este desconocimiento de paternidad por parte de Luis Enrique Guzmán con el pequeño Apolo hijo de Mayela Laguna lo que señalaron de un supuesto abuso de sexual en contra de una menor por parte de Enrique Guzmán el tema del robo a la casa de la propia Silvia Pinal por parte de Mayela y también de Luis Enrique en fin eso y más detalles los tenemos aquí en un recuento no se nos va nada vea manteniéndose en el ojo del huracán a los Guzmán Pinal la polémica no da tregua y este 2023 no fue la excepción seguramente como tengo fama de ser violador de niños pues que llegue con las pruebas en la mano de repente pues estoy embarazada no puedo hablar con mi hijo no lo puedo ver lo que de inicio fue el anuncio con bombo y platillo del nacimiento de quien perpetuaría el apellido Guzmán al ser el único nieto varón tanto de la dinastía Pinal como de Enrique Guzmán muchas felicidades muchísimas gracias estamos emocionadísimos así con lágrimas en los ojos mi papá estuvo aquí ayer llore y llore conmigo es algo muy especial tu mamá que te dijo tu papá Alejandra que vino ayer a verlo también todos estamos fascinados prende un instinto que todos tenemos de cuidar a nuestros hijos de ayudar a los hijos de tus hermanos terminó siendo según Luis Enrique una falsedad a través de un comunicado de prensa en junio pasado Luis Enrique desconocía su paternidad esto después de haberse sometido junto con el menor a una prueba de ADN cuyo resultado fue 0% de probabilidades de que el pequeño Apolo llevara la misma sangre que él por las venas derivado de dicho resultado Luis Enrique busca anular todo lo consiguiente a la afiliación con el menor es decir eliminar las responsabilidades legales que como padre está obligado a cumplir cabe resaltar que la noticia fue sorprendente para la misma dinastía pinal pues recordemos que incluso Alejandra Guzmán consideró nombrar a Apolo como su heredero universal del otro lado se encuentra Mayela Laguna quien a la fecha insiste en negar la validez de dicha prueba y por tanto encabeza un proceso legal en contra de Luis Enrique para que cumpla con sus responsabilidades paternales además de buscar obligarlo de manera legal a hacer otro examen de sangre para corroborar que sí que él es el padre de su hijo este video es para dejar claro que Luis Enrique Guzmán no es nada más el padre legítimo de Apolo sino biológico también y estoy con muchas ansias y muy desesperada para que esto se aclare en los tribunales como debe de ser pero eso no es todo pues además de resaltar el miedo que tiene por el actuar de Enrique Guzmán ojalá que nada me pase porque ahorita ya tan como está mediático el todo el rollo ya cualquier persona me ve raro en la calle ya cualquiera me puede pasar cualquier cosa pero si sí si me llega a pasar algo sí 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 Enrique Guzmán Mayela denunció mediáticamente supuestos tocamientos indebidos del rocanrolero hacia su hija y es un video donde el señor no voy a decir explícito por aquí porque esto ya se va a ir por las autoridades claro este pero sí es un video donde donde le está haciendo está de alguna manera atacando a mi hija ¿no? y ella tocamientos indebidos ajá sí sin razón yo no estaba en ese momento yo estaba cambiando a mi hijo no me di cuenta hasta que bajé y mencioné el video y hasta que mi hija me contó su dicho se sumó a la indignación que los comentarios de Enrique Guzmán generaron por su respuesta ante el presunto abuso sexual a una menor de edad ¿tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿la conoces? ¿la has visto? sí señor un compañero el que dio la declaración 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 la pregunta es la pregunta es ¿cuál tiene usted conocimiento de esa foto? ¿la conoces? yo no y me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta oigan pero hay más información Gloria Aura ¿tiene TOX estos trastornos obsesivos compulsivos? yo creo que si todos tenemos algo y ella nos cuenta de que se trata justo porque está representando un papel importante dentro de esta obra que está haciendo TOK 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 yo tengo uno yo tengo otro Aura forma parte del elenco de la puesta en escena TOK TOK ¡ay yo sí chiquita! ¡claro! usted tocó las manos del un símbolo de amistad y la amistad no es sucia haciendo alusión a este proyecto la actriz reveló si tiene un trastorno obsesivo compulsivo si yo soy yo tengo algunos TOK digo obviamente no puedo comparar con las personas que tienen TOK tan elevados como estos personajes pero si tengo algunos rituales muy puntuales que hago y que si no los hago siento que algo va a salir mal que ese es el principio de los TOK la gente que tiene TOK piensa que si no hacen ciertas cosas determinado número de veces o revisan algo muy malo va a pasar es como una superstición llevada al mega extremo y yo si tengo a veces sobre todo en el teatro cuando voy a entrar a escena hago algunos ritualitos muy específicos que siento que si se me olvida hacerlos o si no lo hice tal cual pienso que algo puede salir mal en la función ¿sabes? ajá y digo claro es que como no hice mi ritual entonces por eso se me olvidó el texto o por eso me tropecé o sea como que si soy un poco supersticiosa en ese aspecto y a veces siento que si se relaciona mucho con las personas que tienen TOK porque eso es justo eso pero elevado eso ya es algo que es trágico porque las personas que tienen TOK tan fuertes pues no pueden vivir normalmente sin embargo no ha tenido la necesidad de recurrir a terapia psicológica no, no, no tan grave no tan grave o sea controlado pero si creo que todos nos relacionamos de una u otra manera con alguno de estos personajes o sea yo el personaje que hago ahora se llama Blanca y tiene fobia a los microbios y a las enfermedades y pues conozco gente pues muy cercana a mi que no es que no puedan vivir como Blanca que ya no puede hacer una vida normal pero hay mucha gente que si toca una superficie están todo el tiempo pensando que tienen mugre en las manos y no pueden agarrar nada ni tocar nada hasta que van y se lavan las manos entonces se lavan las manos 200 millones de veces al día que dices bueno no está mal que lo hagan pero hay personas que si tienen un poco esa maña de decir no, no puedo o de estar contando todo o de no pisar las rayas o decir dos o tres veces las cosas este no es justo algo que pareciera que no pero hay muchísima gente que lo tenemos en cierta medida ¿Empieza así o pues no tanto fíjate o sea sí pero no no me obsesiona tanto la limpieza creo que soy más parecida ay no sé creo que ninguno de los talks me queda así perfecto pero sí creo que el de el de Lulu que repite dos veces las cosas porque si no tiene miedo de morirse o de que algo pase y salga mal es con la que más me identifico porque es cuando hago yo mis ritualitos de cosas y si no tengo miedo de que algo salga mal ¿no? entonces por ahí me identifico más es como fatalista ¿no? sobre todo antes de entrar a escena eso será un talk cada quien tiene un tú decías que todos tenemos alguito quería Adrede dije tengo uno yo porque me andaba ya equivocando y iba a decir tiktok por hablar yo tengo un tiktok pero ya talk lo hemos platicado creo varias veces aquí que es como ya muy fuerte llamarlo así algo que tiene que ser como diagnosticado por un profesional pero mañitas pues sí o sea de repente que la acomodo yo como que ¿lo tuyo es el orden? o sea lo del orden o lo simétrico simétrico y el orden pero no es que me impidan llevar mi vida ¿verdad? o sea si de repente un día no lo acomode perfecto o si vas a mi casa te tienes que aguantar porque yo desordenado no es como que bueno ya me voy y va y pues no ya me hubiera ido yo igual creo como Erika que eso tiene que ser sí diagnosticado o sea si tengo ciertas soy medio piquismisquis con la comida o sea a mí no me gusta juntar la comida me gusta todo separado no en el mismo plato no al mismo tiempo revuelto pero eso es por payaso te he visto comer y me desesperas porque todo así o sea no mezcla sabroso y se tiene que ver bonito oye pero si ya es payasada es para la mamá me dice yo no sé dónde sacaste lo payaso yo creí que tenía porque hasta los huevos con frijoles le digo pero ponle perejil oye pero yo creí que tenías este tema que yo tengo yo tengo que admitir el tema de la velocidad o sea a mí tengo fobia a la velocidad y a cierta velocidad pasando de los 120 a mí me da el toque del tourette o sea que digo mucha grosería ajá pero contigo no hay bronca hermana pues tú siempre vas a 30 por hora sí pero cuando manejo otro va muy lento oye como cuando quieres justificar que manejas lento lento esta semana me tocó que me siguiera en el coche y lento lento íbamos lento si no podías acelerar ay no seguro pero oigan bueno vamos a cambiar de tema y miren una de las mujeres que ah vaya como la han criticado y o sea pasan los años y siguen y siguen y ella sigue todavía como adelante nos referimos a Irina Baeva y es que justamente a raíz de que inicia relación con Gabriel Soto por la manera en como se da la relación o por lo menos públicamente que sabemos pues mucho la han agredido ella que ha pasado con estas agresiones o que ha hecho con las agresiones ella como también es de las que le vibra el Kundalini en alto pues dijo yo ese hate lo transformo en cosa empoderada y entonces en conferencia en conferencia una conferencia en donde empodera a la mujer y entonces ella habla acerca pues de como al final el hate se agradece te verás Arriba Eva fue una idea iniciada por Irina Baeva cuya premisa es el empoderamiento femenino y si bien en su momento pudo presentarlo a través de diferentes conferencias el proyecto fue detenido primero por la inconformidad de muchas mujeres tras los escándalos que señalaban a la rusa como la tercera en discordia entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán finalmente fue la pandemia la que dejó las siguientes conferencias sin fechas para ofrecer Arriba Eva fue un proyecto bueno es un proyecto muy muy bonito que yo considero como un proyecto muy importante es una parte sin duda alguna muy importante para mí en cuanto al empoderamiento femenino y a los prejuicios en cuanto a la mujer en la sociedad desde híjole de todo lo que llevamos viviendo nosotras las mujeres no me vas a dejar mentir seguramente lo entenderás también es un proyecto que de hecho se iba desarrollando muy muy padre cuando las mujeres me aplaudían o se me acercaban y lloraban y me decían yo me identifiqué con esto y yo me identifiqué con esto otro yo dije wow la verdad es que creo que eso sí puede hacer una gran diferencia en un momento social en un momento social donde la palabra sororidad resuena la actriz recuerda los momentos más complicados de su relación con Soto cuando la mayoría se le fue encima responsabilizándola de las decisiones tomadas por Gabriel después de todo finalmente muchas de las cosas negativas positivas en la vida todo es un aprendizaje no es muy importante aprender a transformar las cosas negativas en un aprendizaje y al día de hoy creo que el crecimiento personal que tuve a lo largo de todos estos años te puedo decir con certeza 100% que no cambiaría ni un momento ni una cosa ni un día porque no me haría ser la persona que soy el día de hoy y para mí ha sido todas estas etapas con todo lo que conllevaba ha sido muy importante vivirlas y pasarlas mal bien ahora sí que no hay muchos momentos buenos hay muchos momentos malos pero sobre todo transformarlas en algo positivo pues mira qué mal que su conferencia no haya funcionado ¿por qué? porque justamente cuando saca este proyecto y le empiezan a atacar y decían ¿cómo es una mujer hablando de sororidad o de no sé exigiendo respeto exigiendo respeto yo creo que de entrada es una mujer y creo que a una mujer se le respeta sobre muchas cosas como todas las personas pero creo yo que indudablemente haya sido como haya sido así como dice el meme haya sido como haya sido como sea puede ser una mujer con un error que cometió un error puede una mujer que no cometió ningún error pero públicamente pareciera un error puede ser una mujer que sí tuvo el error y todo pero al final es una mujer que siente que piensa que todos en la vida hemos lastimado sin querer hemos cometido errores sin querer o queriendo también y no por eso somos la pésima persona porque creo que todos ni somos tan buenos ni somos tan malos y creo que ya al paso de los años ella ha demostrado que la relación es genuina con Gabriel si ya Geraldine los perdonó que tiene que andar la gente todavía tirándole más a esta fecha pero sabes que ese movimiento de no sé qué opinas tú mi güera de esto pero creo que hemos coincidido antes con lo mismo porque se ha juzgado muchísimo a Irina y no a Gabriel cuando el casado en ese momento era Gabriel y ella misma lo cuenta dentro de su conferencia que me tocó escucharla porque yo ya estuve ahí me tocó escucharla y ella habla en su argumento en su versión de los hechos que ella empezó una relación ya que él se separó o sea que ella se enamoró de un hombre casado pero que inició una relación con un hombre separado mira y si no fue así fue muy reciente lanzarse a un escenario cuando todavía la estaban lapidando que no es que digo que esté correcto pero si era una realidad entonces si tuvo o no una pequeña responsabilidad pues bueno también habría que asumirla seas hombre seas mujer eso es algo que está sucediendo más no que te defina creo que Irina va a demostrado que le echa ganas quiere vino dejó su país no había visto a su familia por mucho tiempo aprendió el idioma es guapísima es talentosa se fue a Estados Unidos a prepararse o sea no la puedes tampoco decir bueno va y tú ya por eso que sucedió pierdes todo proyecto posibilidad de hacer algo en el escenario quizá el tiempo a lo mejor para mi punto de vista y los promotores o los que estaban organizando eso podían esperar un poquito pero ojo sin dejar de lado a Gabriel Soto también que porque nada más ella la gusta eso es lo importante y también creo yo que hay que ser muy sabios y saber que podemos ser como observadores de guerras más no somos parte de la guerra por así decirlo es decir sabemos que hay una separación pero no por eso tú a ver hay muchos fans que ni conocen al artista nada más lo ven en tele o en sus proyectos y ya por ende vamos a lanzarnos contra la otra persona porque yo la apoyo porque yo lo quiero porque y no estamos hablando de seres humanos también entonces hay que ser respetuosos porque lo que pasa ahí es reflejo de nuestra vida también y como uno actúa y si yo juzgo con la piedra es porque yo estoy seguro que yo jamás lo haría y que mi entorno tampoco lo haría porque lo castigaría con el mismo y yo lo castigaría con el mismo rencor que yo me tomo para agarrar un celular y hacer hasta amenazas de muerte digo hay que ser coherentes lo raro de esto es que justamente esta conferencia trataba de la no estigmatización y se la cancelaban o sea justamente ay no es que las señoras o las personas aquí se van a ofender si te ven en una conferencia en fin ahora yo lo que sí debo decir digo para que no hay toda la defensa vamos a decir algo también este año como nos trajeron que si no que si si que si andaban que si tronaban que si no cuando si hubo un tema de crisis en la relación y no la quisieron admitir ese es otro boleto pero no me quería decir no me quería ir sin contar pero lo trae guardado lo trae guardado en el corazón o sea también ahí si no fueron transparentes la pareja exacto yo por eso también creo que ok aunque no nada más señalar a Irina también a Gabriel porque era el que tenía una relación formal y demás y pasaron cosas pero es de dos o sea de cierta forma ustedes se acordarán tan polémico esto de los mensajes que había de Irina que si ponía la fotito donde se veía la maleta de aquí lo tengo en el hotel que fue lo mismo mira es que patrones se repiten porque fue lo mismo que pasó ahora que existía este rumor de que estaban separados porque Gabriel estaba en otro proyecto con Sara Corrales y decían Sara es ajá Sara le regaló el col dije que tenía después que si mojados se metieron a no sé dónde y que si los demás dónde estaban y empezaron a inventarles y bueno al final Sara también decía mandaba indirectas de yo hombres casados jamás y entonces empezó a crecer este rumor pero al final volvemos a lo mismo son mujeres atacándose entre mujeres cuando se debería de condenar al que es el del compromiso en este caso pues el que ha repartido patrones no condenar sino cuestionar porque al final sí porque sale bien librado sí porque al final es ay mira ya cambió una por otra y las mujeres ay no es que esta es una tal no espérate sí 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 o sea cuestionemos también qué cuento no le decían a Irina exacto para que ella también afrontara y así las cosas pero lo mismo no es o todo o nada viene siendo de dos de dos y no dejar y cargar todo a una parte y no por ello por lo menos habló por mí no de inválido lo que en su momento sintió Geraldine expuso Geraldine creyó y publicó Geraldine sí 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 ahí estuvo tenso pero bueno justo tiene que ver todavía con este tema de lo que estamos hablando y de las mujeres y demás porque ha sido una lucha bien importante la que se ha hecho para pues unir fuerzas y alzar la voz en contra de las injusticias y principalmente de los abusos sin embargo Susana Zabaleta pues dice a ver sí estoy de acuerdo pero es lamentable que también existan las menos pero que sí existan mujeres que utilicen este tema de la violencia de género en venganza o para dañar la reputación de alguien dadas las diferentes denuncias de violencia de género en el medio artístico Susana Zabaleta aplaude el empoderamiento femenino al mismo tiempo que castiga a quienes abusan y tergiversan la lucha yo creo que las cosas que han pasado han sido muy duras y muy difíciles porque un hombre no puede tener la oportunidad de defenderse bajo ningún sentido porque en estos momentos en este momento en el que estamos pasando se le cree 100% a la mujer y también siento que si en algún momento estuvimos en desventaja las mujeres en mucho tiempo estuvimos en desventaja ahora los hombres son los que están en desventaja que es muy difícil para un hombre demostrar que no pero también es muy difícil para una mujer demostrar que sí que sí fueron entonces es un tema tan difícil de hablar porque también entiendo y porque así ha sido que muchas mujeres se hacen publicidad de algo tan terrible y han destrozado familias cuando ellas fueron las que estuvieron ahí así opinar sobre casos como el de Tenoch Huerta y María Elena Ríos Vanessa Bauche y Pascasio López o Sasha Sokol por mencionar algunos resulta complicado y delicado es un tema muy muy delicado muy muy delicado que habría que que pensar este a cuánta gente te llevas de encuentro si es que estás jugando porque si estás jugando te estás llevando de encuentro a todas las mujeres que sí han sido vulneradas entonces yo les pido y les suplico a esas mujeres que que solo hablan por por tener un poquito más de atención que paren porque la lucha que hemos tenido muchas contra contra esto ha sido muy importante entonces habría que ver por eso no quiero opinar de algo tan personal con con personas que conozco ¿no? Medida claro es que es un tema en verdad muy muy delicado o sea evidentemente no es que no creas a una persona pero también en esta parte de yo creo de madurez emocional es ok te escucho y trato de escuchar la otra parte y al final trato de entender el tema pero hasta ahí yo no soy quien para condenar ni para enjuiciar a nadie más allá de una autoridad porque en mí no compete ¿no? y precisamente en esta cuestión de que como que se agarran por modas desafortunadamente y por generaciones ciertos temas en este caso yo no estoy y quiero ser muy cuidadoso porque es un tema muy delicado pero de repente y lo decían muchas veces ¿no? de es que ya si un hombre cede una puerta de repente me está acosando y entonces ¿soy caballero o no soy caballero? que esa es una parte otra parte es donde violencia ya más fuerte que dice me está haciendo esto y resulta que muchas veces es cierto otras veces cuando son en términos legales solamente el 3% tú nos decías que de acuerdo a la ONU es falso pero cuando ni siquiera se llevan a términos legales no tenemos cuantificado esta situación y no puede ser un movimiento tan no quiero decir bonito porque no es romántico pero tan importante y tan de equidad no puede ser manchado a manera de venganza si lamentablemente no hay otra forma más que el acudir al buen desempeño humano ciudadano al decir no manchen no hagan eso no manchen el movimiento a eso me refiero o sea pero no hay como tal una consecuencia para quien si lo haga por ello todavía y pues somos humanos y de pronto nada es bueno no de pronto nada es perfecto y pues hay este tipo de cosas nada más señalarlas y pues si apelar a que no suceda yo tengo un tema específico con esto y creo que si las cuestiones o las acusaciones muchas no han llegado a índole legal es porque también te van desmotivando o no te no te apoyan en ese acto de valentía que como víctima debes de tener porque lamentablemente muchas situaciones prescriben y cuando ya tú caes en cuenta de que fuiste víctima o tomas el valor el coraje de decirlo y de acusar ya prescribió el delito y solamente te vas a exponer te pueden tratar incluso mal pueden faltar a tu dignidad te pueden revictimizar y creo que la ley si tiene que trabajar mucho en ese sentido porque hay muchos en este momento viendo la televisión hombres, mujeres, niños víctimas en situación de ser víctimas teniendo miedo de hablar porque cuando hablan ¿qué pasa? que la ley no los acobita como debe ser entonces creo que también ahí puede ser sí pero yo sí creo que como sociedad no hay mejor manera de apoyar a la gente sí uniéndonos pero tú no puedes y lo digo por la parte de la gente que defiende estos casos con otras personas que alzan la voz y de repente denuncian violencia pero cuando tú no tratas de irte ni a un lado ni a otro ejercen violencia por no creer y no es que no forzosamente no es que no crea es que no quiero tomar la responsabilidad de decir hacia dónde va la balanza porque eso no corresponde a nosotros como medios no eso corresponde a las autoridades y entonces si tú crees en algo ah no entonces te vamos a atacar porque debes de creer del otro lado no espérate no es que no no va por ahí no sé si me no puede ser mediático y se busca que alguien tome un partido y no podría ser así y desafortunadamente por ejemplo si tú de repente ves ahorita ya hay la era del podcast hay muchos podcast en redes sociales también y cuando ves que entrevistan a personas que han sufrido acoso o algo y que lo narran de repente en su narración y han analizado también estos podcast porque dicen bueno es que sí yo le mandé el mensaje que mostró donde le dije que te voy a destrozar tu carrera nadie va a volver a creer en ti no sé qué pero bueno y entonces donde dices híjole por qué dices eso si sin decir eso podrías haber actuado y denunciado en la situación porque ahí tiende a como ah se está vengando entonces nada más en algún momento en España por ejemplo se habló de que se iban a tomar acciones legales en contra de quien hiciera una denuncia pública de manera falsa falsidad de declaraciones siempre ha existido aquí en México pues sí pero ya no sé si especificaron más este tema de violencia de género porque es algo que está muy fuerte entonces poder enfocarlo a ese punto aquí escuchamos lo del tema de la ley magno creo yo mal planteada pero sí yo creo que vamos a evolucionar hacia allá porque no podemos apelar solamente al buen deseo de que alguien no cometa algo de esta forma que alguien nos caiga bien o mal como dice Vanessa Bauche también en otro punto mal interpretado y bueno vamos a algo que nos va a dar un respiro va a estar bonito pero también va a tener mucha nostalgia nuestra querida Amanda Miguel después de perder a su hermoso Diego Verdaguer ella recuerda con nosotros esos momentos de luz de amor de encuentro pues cuando se conocieron hay momentos que marcan la vida y resultan decisivos en el trazo de lo que muchos llaman destino uno de esos momentos fue cuando Amanda Miguel cruzaba alguna de las calles de su natal Argentina y Diego Verdaguer la observó desde su auto decidiendo que ella sería el gran amor de su vida yo no tenía ningún cuerpo yo era flaquita no tenía nada lo único que tenía era un poquito de pechito pero él no tenía no era una tablita pero él vio en mí algo que no sé porque el primer día el primer día que me conoció cuando me dejó yo crucé la calle y siempre me decía y cuando yo iba cruzando la calle él pensó que yo iba a ser su esposa el primer día y ahí estuvimos de novios como 30 días como un mes y no me había dado ningún beso y yo estaba así como qué hondo con este tipo que me encanta ya que me dé un beso que haga algo con su música Diego conquistó a millones de personas por toda América Latina pero en México se le brindó un amor incondicional amor al que ciertamente correspondió Joan lo bautizó como mexicanos de las pampas sí claro y así era no hubo mejores eslogan o descripción de mi marido era un mexicano total amante de México hasta las pampas porque amaba su tierra yo fui la culpable de haber salido de Argentina y habernos quedado a vivir aquí en México al principio le costaba muchísimo pensar en quedarse a vivir acá a mí no yo llegué a México y me enamoré a Diego le costó un poco más pero una vez ahora últimamente me decía me encantaría irme a vivir a México porque no nos vamos a vivir a México pero pues mi hija ya allá en Estados Unidos con su baby y todo lo demás yo decía no yo me estoy estrenando como abuela quiero vivir eso lo quiero vivir intensamente pero bueno la vida es así la vida te va llevando por lugares inimaginables canción que cantaban juntos que la letra dice tal vez fue Dios que dijo sí entre tantos nos y que era era imperdible en sus conciertos era la historia de ellos como pareja que fuerte una pareja que fue a todas luces envidiada por muchos porque decían que bonita relación como se aman como se quieren como se de repente hasta cuando se enojaban y que lo hacían público que Amanda decía es que este andaba de coqueto con otra y no sé qué y él pidiéndole disculpas a su mujer y al final tan transparentes con la gente pero siempre juntos que de repente siempre los imaginamos juntos precisamente y cuando fallece Diego Verdaguer pues era impactante ver a Amanda Miguel sola en un escenario destrozada estaban en la víspera de una gira juntos recuerdas y después cuando hacen estos hologramas junto con su hija en esta gira que tienen y ahora más es impactante ver que en esta entrevista que nos da es en este disco en donde colabora también Diego Verdaguer en las canciones de Julián Figueroa que era su padrino y están pura gente que pues tiene una pérdida fuerte pero que están unidas por el dolor y por el amor que se tienen también y como dicen en cada relación cada relación tiene sus propios acuerdos porque así lo vimos con Diego y con Amanda pero mira bien lo decías que tienen toda esta parte en común porque vamos a hablar también de Maribel Guardia que la veíamos ahí en la nota y también de Imelda Tuñón Imelda Tuñón viuda de Julián Figueroa y ella nos cuenta justamente pues quien mantiene unida a la familia y Maribel nos dice cuál es ese último deseo que le dijo su hijo Julián y de qué se trata después de la tragedia que significó el fallecimiento de Julián Figueroa abrazar la extensión de amor que dejó en su hijo José Julián resulta reconfortante para su madre y su viuda Maribel Guardia e Imelda Garza es igualito a su papá tiene muchas cosas de su papá y muchas cosas de su abuelita Maribel también no, sí, sí, sí en la cara mucho tiene de su mamá y de su papá pues la personalidad el cuerpo este sí, sí de mí tiene cosas de personalidad también o sea está como es como una mezcla pero es una mezcla preciosa es un regalo precioso José Julián y es es lo que nos lo que mantiene a la familia unida al final porque si él no estuviera todos estaríamos destrozados y cada quien por su lado yo creo que esta familia hubiera colapsado la verdad es que este ajá tener un niño tener un niño hace como que como que te esfuerces por levantarte como que como que digas hoy no me quiero parar pero hay la vida continua es un inicio sí, es un nuevo inicio la sorpresa de un niño ante el mundo y sabes que tienes que darles alas para volar y tienes que construir a este hombrecito como lo hubiera querido Julián Julián el amor de su vida era José Julián lo amaba con el alma y siempre me decía mamá si algún día me pasará algo prométeme que vas a cuidar de mi hijo yo creo que es que una vez que tienes un hijo ya no vuelves a tener paz ya si te preocupa la muerte porque te da miedo dejarlo solos entonces Julián siempre me decía eso ay miren lo que sí es que ya están yo creo que si no es que se fueron ya están por irse a un crucero me lo van a pasar muy bien van a estar juntos Ime su niño Maribel Marco Chacón van a disfrutar y que dejen de lado todo lo que pasó este año híjole que tremendo y sí que han tenido porque ella no ha dejado de trabajar ni Maribel también y Mel ha tenido mucho trabajo entonces pues lograron ahorita compaginar las fechas y que lo disfruten que venga un año pues ahora sí de mucha resignación y también de trabajo de sanar que se las mantiene y de sanar exactamente que sigan adelante juntas o como ellas decidan pero realmente que las dos puedan sanar o poder controlar ese dolor que las acompaña y que las acompañará de por vida pero oigan vamos a cambiar de tema y miren a mí esta artista de las que le voy a hablar a mí me encanta me cae re bien me refiero a Ceci de la Cueva quien participó en la academia es que verdad que sí es bien relajada mi Ceci y talentosa altota talentosa guapa canta divino pero aparte tiene muy buena energía tú hablas con ella y es súper relajadita toda sweet todo así y entonces dijimos bueno a ver si mi hermana es así relajadita y bonita vamos a preguntarle si tiene algún ritual pues para este 2024 porque todo el mundo andamos buscando rituales ahorita y ya así de que compramos que hacemos a ver Ceci tú que haces para vibrar el kundalini en alto Ceci de la Cueva reveló si realiza algún tipo de ritual para recibir año nuevo como se acostumbra en muchas familias pues sí generalmente estas últimas semanas del año particularmente navidad y la semana de año nuevo lo que me gusta es estar mucho en familia estar consciente de lo que me rodea de mis bendiciones de lo que deseo de lo que hemos logrado y me gusta siempre arreglarme un poquito siempre que la energía que tú inviertes hacia algo es lo mismo que se regresa entonces me gusta invertir ese tipo de energía incluso no necesariamente utiliza lencería de un color específico yo soy partidaria de la energía a fin de cuenta entonces si tú quieres hacer la energía por medio de ponerte unos chones amarillos para el dinero seguro te va a llegar pero si tú lo quieres traducir a este no sé voy a hacer algún tipo de ayuda a mí me gusta ir a veces a casa hogar o a casas de adultos mayores a cantar y siento que la manera en la que tú decides vaciar esa energía a diferentes métodos es la que funciona a mí me gusta más un poco la acción más que solo usar cosas pero sí creo en todo a pesar de su ayuda comunitaria no acostumbra a publicarlo en sus redes sociales es que siento que no lo hago para compartirlo lo hago en realidad para que llegue y para los que lo necesitan porque el arte realmente cambia vidas y el arte es merecedor de absolutamente todos en este mundo y cuando tengo tiempo feliz de la vida lo hago que les dije mi Ceci es de Kundalini en alto pero ahí no me quedo mal o sea pues la energía que me diga tres cucharaditas de canela con miel no me dijo nada nada más me dijo que intención pero a mí me encantó porque hay que intencionar todo o sea no necesitas ir habrá quien pueda hacerlo pero si no tienes el dinero para ir a comprar tener no te falta una velita o lo que puedas pero por lo menos la velita mi hermana nada más me dijo la intención ¿en qué hermana? no porque mi Ceci que no se haga ella es muy de lociones de aromas de luego pone el palo santo porque yo la veo cuando en su Instagram cuando está tocando el piano que si pone sus aromas no te ofusques que al rato viene Alejandro Fernando por favor nuestro numerólogo y él nos va a decir también parte del ritual para año nuevo gracias hermana y las predicciones de los famosos y miren en tanto tienen que escuchar esto y ver también porque detienen esto sucedió anoche a los presuntos delincuentes que asaltaron el hogar de Miguel Bosé así lo informó nuestro compañero a quien reconocemos su trabajo de imagen noticias Carlos Jiménez y dijo lo siguiente son los ladrones de la casa de Miguel Bosé los timos sometidos en periférico son colombianos forman parte de una banda de ladrones de casas que opera en alcaldía Álvaro Obregón y ocho estados agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llevaban meses desde el asalto siguiéndolos y pues bueno atacaron a Bosé y hace unos momentos Carlos Jiménez también compartió las imágenes de los presuntos criminales al ladrón de Miguel Bosé ya lo habían detenido dos veces pero la Fiscalía de la Ciudad de México no pudo dejarlo preso ha dicho llamarse Juan Buitrago y Juan López la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lo detuvo en el 2021 y 2022 pero a la Fiscalía de Ernestina Godoy siempre se le cayó el caso salió y atracó a Miguel Bosé pero cayó otra vez la pregunta es si saldrá otra vez ¿verdad? esperemos que ahora sí ya no haya con que no hay elementos y sales libre porque miren lo que sucede y también estaremos esperando a ver si esta vez si reacciona Miguel Bosé porque recordemos que su actuar muy respetable pero sí era atípico pareciera que no le interesaba ni poner la denuncia ni ratificarla y vaya cada quien se le respeta pero insistimos ojalá y en esta ocasión diga bueno tal vez le interese recuperar sus bienes y que fue un momento muy este de la detención fue un momento muy agresivo porque tenemos una persona conocemos que por seguridad no vamos a decir de quién se trata que ni siquiera es pública pero le tocó presenciar el momento de la detención sin saber que era ese momento y nos decía que iba atrás del auto donde sucede esto y que fue tan impactante que pensaron que como se bajan civiles y de repente sucede esto pensaron que era un secuestro pensaron que iba a haber detonación de armas que hubo caos alrededor o sea que estuvo grave la situación pero bueno finalmente ya están con la policía esperemos que mira ahí están las imágenes de hecho y porque tampoco eran autos oficiales de la autoridad y vestidos como civiles y el mismo Carlos Jiménez le platicaba hoy en la mañana a Gustavo Adolfo Infante que le dio una entrevista para sus redes sociales que él sabía de quiénes se trataban pero que por lo mismo no quiso dar información el día de ayer pero de quiénes se trataba que eran los asaltantes de Miguel Bosé pero que sí quería informar que eran policías vestidos de civiles para que personas como por ejemplo el testigo que conocemos nosotros no creyera que se había tratado de un acto de secuestro exactamente pero bueno estaremos al pendiente y aquí le estaremos informando y a ver si responde o reacciona Miguel Bosé aquí se enterará de primera mano y ahora vamos a cambiar de tema miren este chaval me cae re bien porque el Alex Hoyer es un chavito que le echa muchas ganas a la música en redes sociales le va bien pues sí está guapetón está apartado ya por mi dana Paola que lleva una relación de mucho tiempo muy estable él ya está preparando primer disco ya completito para cautivar a las nenorras nenorros y nenorres y sale en defensa de su novia dana Paola porque recuerden que saca un tema dana recientemente un tema que que pues era muy como experimental era un tema muy sentimental y que fue muy atacada incluso por seguidores porque decían está aburrido eso no es agüita y entonces él dice con mi dana no con ella no muy bien el novio defensor a decir de dana Paola álex joyer es su complemento ideal pues su entendimiento además de ser en un sentido romántico también abarca lo profesional compartiendo su pasión por la música totalmente totalmente este año la verdad en realidad es que he estado muchísimo más enfocado a lo que me ha dado la oportunidad de la vida que es poder participar como compositor productor en el álbum de mi novia que que ha sido un viaje un viaje que ya estamos a punto de terminar el álbum ya está casi listo y la ha pasado increíble ha sido de mucho aprendizaje también me ayuda a aprender agarrar elementos de poder colaborar con gente súper talentosa incluyendo a dana para después poder tomarlo y tratar de aplicarlo a mi manera y en lo que yo estoy tratando de hacer con mi música entonces ha sido un año para mí súper positivo de mucho crecimiento y el 2024 bueno estoy preparando mi primer disco entonces sé que será un año importante para mí qué faceta vamos a poder ver de Alex Hoyer en este disco que estás preparando este disco que estoy preparando es un disco que me ha tomado en realidad cinco años he tenido muchos cambios en mi música muchos cambios en mi mensaje y van a poder yo creo que conocerme un poco más como artista que creo que he estado un poco he tenido un poco de todo en mi carrera y este primer disco para mí va a ser súper importante porque creo que ahora sí de verdad van a poder escuchar lo que a mí me gusta y lo que a mí me hace lo que yo disfruto hacer y eso me emociona muchísimo entonces pues nada espero que les guste muchísimo ya el iniciando el año vamos a tirar el primer sencillo para que lo esperen ahí y lo puedan escuchar sin sentirse bajo la sombra de su novia apoya cada paso dado por la cantante sobrellevando también las críticas de sus detractores hay canciones que luego te llegan a tu vida y te quedan y aún te quiero es una de esas canciones para Dana era una oportunidad de poder expresar algo que ella quería decir quería compartir con la gente y bueno críticas creo que siempre va a haber al final lo importante y creo que lo valioso es tener ese valor de abrirse con la gente y ser honesto creo que entre más honestos seamos con la gente más oportunidad tiene nuestra música y nuestro arte de poder conectar realmente con la gente pues a mí sí me gusta esta canción a mí sí también lo que pasa y me gusta la relación también era el salirse de ¿cómo se llama? de la zona de confort de la bailada y creo que la que está bastante bien es Dana pero el público no lo entendió esa parte también a veces de acostumbrarse y tampoco quiere decir que todo va a ser así es una combinación ¿se acuerdan ustedes cuando Ricky Martin desde un momento que él mismo habló de introspección incluso de un poquito de bajón compuso una canción aguitadona que tampoco fue un éxito a la gente no le pareció caray pero también es válido o sea también el hecho de que a ver si eres una cantante que todo el tiempo está cantando cosas rítmicas a mí me encanta el tema se me hace muy bonito me gusta mucho porque es muy Rosalía y Motomami un disco muy experimental creo que este tema va por ahí pero creo también que como fan si estás acostumbrado a estar el pum 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 baile baile y destacan eso también es válido decir no me gusta es válido decir no me gusta lo que no es válido es atacar ya y decir es una porquería y ya no te voy a seguir pues ya no me sigas o sea al final como artista los artistas hacen lo que se les hincha ya si lo consumes pues ya sabrás tú sí también es una prueba y error y ellos también van midiendo y ya sabes que tampoco te vas a aferrar ¿verdad? a puras canciones así si viste que ya bajaron tus reproducciones o no te vas teniendo acaba de hacer un live yo no sabía apenas ayer lo vi que están haciendo unos lives en la Ciudad de México con una plataforma musical replicando lo que hacen en Estados Unidos y en Europa y Dana lo hizo y llevaba millones de reproducciones este tema en específico y cuando lo estoy interpretando se ve cachondona se ve no y la letra está padre tiene muy buena a mí me gustó mucho y qué bueno que la defienda el novio opina usted en redes sociales le gusta o no le gusta está aguitado quiere bailar usted lo platica y mire oigan y este 2023 pues está terminando y para ello vamos a hacer un recuento porque para Addis nuestra amiga y compañera ha sido un año bien especial y bien importante vean por qué porque se convirtió en mamá de estos dos niños tan hermosos vean no cabe duda que este 2023 estuvo cargado de emociones pero sobre todo de bendiciones para nuestra conductora la reportera Addis Tuñón quien pudo convertirse en madre de dos pequeños junto a su esposo León en qué momento ustedes piensan en tener una familia o sea pensaban en una familia tradicional supongo que empezamos a vivir juntos dejamos de cuidarnos dejamos que fuera lo que tenía que ser el problema es que no sucedió y con las cosas que yo me inyecté hormonales creo que me generó un problema hubo un momento en que yo sentía y sabíamos que estábamos embarazados hubo una prueba positiva de embarazo pero no pasó nada y creímos que lo habíamos perdido la noticia fue tiempo después cuando ya después de casados yo empiezo a tener un problema de salud muy grande que me generó hipertensión taquicardias me generó síncope ves que es cuando se detiene un poco el corazón entonces yo terminé hospitalizada y descubrieron que yo tenía un tumor de 2 kilos 400 gramos que me tenían que quitar de la matriz o sea ustedes no habían tomado la decisión de adoptar sino llegó como una señal como habíamos hablado que era una posibilidad pero la señal fue esa escena donde estaba esta persona y nos contó que el proceso era muy sencillo relativamente y digamos que eso encendió una chispa en nosotros y nos buscó el otro día eso hace cuánto fue tres años para la gente que no sabemos qué es este proceso de adopción como qué trámites te piden qué carpeta con papeles todo tipo de papeles tuyos fotos tu familia tu entorno testimonio de amigos recomendaciones hurgar en todos tus traumas tus carencias tus fortalezas tus motivos reales y aunque el proceso fue largo y tedioso en algunos momentos Addis nunca perdió la fe en convertirse en madre y junto a León compartieron de primera mano cómo fue el momento exacto cuando las autoridades de nuestro país los reconocieron como idóneos para convertirse en padres es como cuando deseas tener un hijo o una hija y haces la primera prueba de embarazo y sale positiva es lo mismo cuando te dan tu carta de que eres una persona o una pareja idónea así nos dijeron son idóneos felicidades están embarazados ¿cuánto tiempo pasó? nueve meses justos ¿cómo fue entrar? ¿qué era el nervio que ustedes sentían? ¿qué decían? como cuando en una primera cita la otra persona te pregunta cuándo se van a casar justo así sentimos nos abrieron la puerta de una la primera convivencia es una en una cámara gesel es un ambiente muy controlado y abrieron la puerta entraron los niños a abrazarnos y a decirnos mami y papi en lo que nosotros estábamos tratando de verles la carita porque no los conocíamos nunca habíamos visto su carita ni su tamaño ni nada ni escuchado su voz nada entonces que que un niño que nunca has visto a los tres segundos de que cruza la puerta te esté abrazando y te diga mami y papi pero al principio no hablaba con nosotros no hablaba es el menor es el menor es el pequeñito y lo que nos hizo ver que que él ya estaba cambiando es que ya sonreía ya respondía ya hablaba ya ya corría corría brincando ya se veía feliz finalmente ha dispidido a todas aquellas personas que hoy están buscando ser padres no rendirse en el camino pues al final del túnel siempre hay una luz en todo en todo este proceso que si toma su tiempo pero también toma su tiempo por una razón porque la institución quiere asegurar o al menos así lo interpreto si alguien quiere iniciar el proceso créanme aquí hay dos personas imperfectas con muchas carencias con muchos temas a resolver pero que la institución consideró que somos idóneos y la institución no se equivoca tampoco Dios se equivoca somos idóneos somos los papás perfectos para Harry para Leo y hay niños ahí esperando por una familia cada noche rezamos por ellos que todos tengamos una familia acérquense a la institución y pues también yo soy un contacto yo les puedo acercar hay manera no hay que ser perfectos hay que ser idóneos nada más bravo otra vez hay situaciones años que cambian tu vida y yo lo que quiero es cambiar la vida de ellos dos es lo único que pido y le pido a Dios trabajo y salud para que esos niños sean felices sin esperar nada a cambio es lo único que pido para Dios y yo sé que Dios me lo va a conceder y ya voy a Chihuahua a verlos mis amores porque ha sido terrible no duermo o sea de que ellos están allá con los abuelos abuelos que los han recibido con los brazos abiertos dicen ya ya la familia está vinculada afortunadamente y además ya mostramos la cara ya es la primera vez sí y además esos momentos es cuando es el momento justo cuando los conocemos y que padre que lo están viendo ahorita en televisión los amo mis amores oye la mejor nota que nos da la boda de Erika la boda de Erika la boda de Erika la boda de Erika la boda de 2024 nos va a sorprender en unos años no se preocupen pero mientras nos va a sorprender porque miren Alejandro Fernando nuestro numerólogo de confianza nos trae un ritual que ustedes miren pónganse a apuntar porque en verdad está muy bueno para tener abundancia amor dinero y todo lo demás yo para qué le sigo diciendo si aquí está Alejandro Fernando pues es una cornucopia de la abundancia entonces lo que siempre queremos las tres máximas salud dinero y amor los elementos naturales que no deben de faltar en tu mesa como decoración y también para comer recordemos que nada se tiene que desperdiciar entonces elementos fundamentales color amarillo y dorado que son los colores amarillo blanco negro y dorado en velas amarillas y doradas porque representan la luz el triunfo la victoria el éxito la bendición y la protección o sea son muchísimas cosas lo que representan elementos naturales básicos la piña quiere decir bienvenida a todos tus seres queridos a todos tus amigos representa la unión representa también la pareja ideal para todos los que están buscando pareja este año pues una piña en el centro de la mesa hay que bailar la flor de piña yo en la miranda a ver si salgo porque representa la unión representa la pareja ideal representa la sabiduría representa la fraternidad y la unión familiar lo que no debe faltar una sola piña una sola piña y representa el dar la bienvenida luego tenemos las manzanas amarillas siempre en múltiplos de tres de preferencia tres seis o nueve la manzana amarilla representa la fertilidad representa la llave del éxito a diferencia de la manzana roja que representa pecado discordia según las cosmovisiones la tradición la manzana amarilla representa la redención representa la fertilidad las rosas amarillas representan también fertilidad y protección los girasoles la luz del sol recordemos que va a ser un año tremendamente con las actividades las explosiones solares entonces representan la protección las uvas recomiendo en lugar de uvas consumir mandarina la mandarina en las campanadas exactamente las mandarinas los cítricos la naranja es vitalidad fortaleza vida fuerza la mandarina es fortuna y también es dinero el aroma que te deja impregnado cuando estás pelando la mandarina te va a llamar el éxito hay que impregnarnos de este aroma ahora representa también la limpieza energética todo lo malo se va a limpiar entonces esto desprende un aroma muy particular porque son cítricos trae romero que representa victoria después del sacrificio trae manzanilla que representa curación albahaca que representa la cuestión espiritual y también trae laurel que significa la victoria espigas de trigo para que no falte el pan de cada día la miel que es como un imán de cuestiones positivas ¿esto se lo vaciamos? no, la ponemos como símbolo en la mesa y la vamos a consumir a lo largo del año se la agregamos al poncho exactamente todo se consume inmediatamente los chocolates dorados y por ahí también tenemos unas tabletas de chocolate que son para preparar con leche recomiendo que en la madrugada se preparen un chocolate con leche bien espumado para cerrar la noche la fertilidad la abundancia y el deseo entonces bueno ahora rituales tradicionales no recomiendo lo de las maletas para viajar en lugar de eso pídanle a alguien monedas de otros países a donde ustedes quieran viajar si conocen a alguien que ha viajado mucho pídanle una moneda pídanle un billete en su mano en su bolsillo izquierdo y si no pues impriman lo de internet aunque sea falso y en el bolsillo izquierdo garantizado viaje segundo diamantina vamos a comprar diamantina dorada exactamente su mano izquierda a la izquierda los dos bien en los primeros minutos gracias de el año ajá y lo van a pedir un deseo lo van a gritar ajá lo ideal es que se suban a la parte más alta si tienen una terraza la azotea y lo lancen hacia la entrada de la casa y digan su deseo en voz alta entonces lo que vamos a hacer nosotros vamos a decir a la cuenta de tres de primera mano y vamos a lanzar nuestra diamantina dorada entonces una dos tres de primera mano y esto va a llenar de brillo al frente de tu casa entonces vas a brillar más que los demás si quieres viajar las monedas de otros países el deseo la diamantina carteras ni roja ni miren como se queda impregnado el dorado en las manos eso es dinero y éxito entonces el dinero así suelto déjame en barro y sobre todo monedas monedas en la mano izquierda oye pero como se llamaba esto y donde o sea como se consigue donde se consigue bueno eso lo puedes fabricar lo puedes conseguir en los mercados tradicionales de aquí de México Coyoacán Jamaica lo pides como un cuerno de la abundancia es mimbre entonces aquí puedes usar los elementos y algo muy importante el reloj usar reloj de manecillas esa noche y que vas a decir solo de manecillas solo de manecillas en tu mano izquierda y en los primeros minutos ahora el tiempo corre a mi favor y va en contra de mis enemigos y de todo aquel que me desea un mal a partir de este momento el tiempo corre a mi favor encendemos las velas primero la dorada que es la divinidad después la amarilla que representa la cuestión material y empezamos a repartir nuestros dulces que significa la abundancia y se los todo es para comer muy bien oye Ale Ale y ustedes tampoco y nadie nos vamos porque después de la pausa te quedas con nosotros para hablar de los famosos las interpretaciones por favor las interpretaciones de este 2024 al volver y bueno gracias también por todo esto que está aquí por ejemplo Peso Pluma Alejandro Fernández bueno los Fernández en general las familias de los famosos entonces vienen cosas muy intensas vamos y venimos de primera mano si para este 2024 tienen como propósito encontrar el amor de primera mano les tenemos una lista de los Golden Boys o sea los solteros más codiciados del espectáculo comenzamos con Emanuel Palomares aunque se rumoró que el guapo venezolano había conquistado el corazón de Erika Buenfil e incluso el de la comunicadora Paola Rojas la realidad es que Palomares sigue en la soltería a pesar de que todos apostaban por el amor entre María León y el galán español Carlos Ferro al final nunca se concretó y por eso está en esta lista cuando veían a Esther Expósito y Alex Spitzer no pensaban son demasiado perfectos pues resultó que tanta belleza no podía permanecer junta y ahora el corazón de Spitzer no tiene dueña a pesar de que fue muy triste enterarnos que Ricky Martin se separó de su esposo Joan Josef la verdad es que a más de un admirador la noticia le alegró y terminamos con el Golden Boy que más dio de qué hablar este 2023 Nicola Porchela no solo se robó los suspiros de Wendy Guevara sino también de todo México qué cosa y si estos solteros guapérrimos te parecieron maravillosos y seductores espera a conocer a Ferit él es el galán de la nueva serie maravillosa de imagen televisión llamada Golden Boy este rompecorazones va de una chica tras otra hasta que de verdad su abuelo le dice ya por favor sienta cabeza le dice bueno cásate y él dice bueno si me voy a casar pero resulta que ya comprometiéndose que se va enamorando nada menos de la hermana de la novia así que aquí hay un tema de conflicto pero además están todos guapérrimos ya lo sabe Golden Boy 9.30 de la noche a partir del próximo 6 de enero ¿dónde? pues solamente 16 de enero solamente en imagen televisión ahí estaremos muy bien muy bueno y bueno qué te parece si seguimos ahora con lo que estábamos platicando yo así ya lo vi viéndolo pero es justamente Alejandro Fernando con quien seguimos que ya nos había dicho del ritual de año nuevo pero ahora las predicciones 2024 y hay varios nombres sale en este pizarrón así que pues tú nos dices arráncate muchísimos porque este año 8 viene para las nuevas generaciones los hijos de los artistas y las familias emblemáticas entonces van a llegar a un punto a un clímax tremendo y vamos a ver por fin ya el final de todos estos pleitos pero se va a poner muy intenso si se dan cuenta la mayoría están con la letra A las personas que tenemos la inicial con A vamos a tener un año determinante de consolidación de prueba y de reto porque estamos vinculados al sol y sobre todo si traemos la A y los múltiplos de 3 cuidado empezamos con la familia Fernández y Alejandro Fernández él es 9 múltiplo de 3 para este año su número es 1 más 8 de este año da 9 intensidad cambio y transformación entonces va a tratar de refrescar nuevamente su imagen regresando un poco al pasado tratando de enmendar todas estas situaciones se va a unir a más artistas va como que a sacar el legado de la familia y va a volver a levantar o a tratar de levantar el apellido el problema aquí son declaraciones cuestiones que pueden surgir malos entendidos conflictos entre la familia y la salud de los símbolos familiares en este caso recordemos que estamos en el año de divas y mujeres mayores pilares en riesgo entonces debemos de cuidar al pilar que todavía tenemos en cuanto a sus descendientes van a dar mucho de que hablar porque se van a separar un poco más entonces digamos que Emiliano va a dar muestras de tener capacidades de composición como que va a dar un giro sus hijos que están iniciando van a descubrir nuevas facetas y se van a independizar mucho más y se van a consolidar entonces es una reivindicación para la familia Fernández no sin antes pasar por estas pruebas y dificultades vamos a ver un Alejandro renovado un Alejandro que se reinventa volviendo un poco a la tradición del legado de charro y el legado artístico que le deja su padre luego tenemos a Gloria Trevi que bueno ya habíamos interpretado con Gustavo Adolfo incluso en las revistas TV Notas y TV Novelas que salieron ya que ella iba a iniciar e iba a interponer una demanda y que ahora ella iba a atacar para tratar de limpiar su nombre y por fin dar punto final a esta situación y apenas hoy se da a conocer lo dije antes con Gustavo Adolfo lo dije aquí e incluso en las revistas que están saliendo ahorita como interpretaciones ahí aparece que antes de terminar el año y durante todo el 2024 iba a limpiar su imagen iba a interponer iba a iniciar una batalla legal y esta es de las últimas batallas legales ella arrastra mucho el número 8 este año es 8 es su liberación entonces la vamos a ver con todo tratando de limpiar su nombre como lo interpretamos y como ya lo estamos viendo incluso su hijo Ángel Gabriel va a dar algunas declaraciones porque es el año de las nuevas generaciones entonces tal vez salga a hablar a favor de los hijos de los famosos que están un poco agobiados cansados o fastidiados de que se les acose por cuestiones de sus padres entonces a lo mejor también por ahí vamos a levantar la voz viene con propuestas de actuación viene con nuevo material entonces va a mezclar las dos y en una de esas va a hablar de esta situación es el año de terminar ahora sí del rompimiento de las cadenas y de todo lo que ata a Gloria cuidado porque en cuestión sentimental en cuestión familiar en cuestión profesional la vamos a ver defender lo que quiere se va a cuestionar a ella misma va a mirar hacia atrás y va a empezar a limpiar todo no solo una situación sino en general Ale pero por ejemplo es más para ella y por ella o sea entiendo lo de limpiar la imagen pero creo no sé o sea es mi duda porque creo que no le da gusto al público nunca no es por ella porque está arrastrando estos ochos ella ya quiere terminar definitivamente con esto por eso como dijimos y como está sucediendo está interponiendo esta denuncia y pregunto este año 2024 que viene será posible que puedas tú según los números ver si le va bien si le va mal si ella es número 5 sumado este año 8 es 4 consolidación y equilibrio total logra después de todo esto porque van a salir entrevistas documentales libros muchas cosas tal vez en su contra todavía pero ella a partir de este momento va a luchar por dar por finalizado esto y lo va a conseguir es su año de liberación liberación espiritual liberación del pasado liberación familiar liberación sentimental cuidado porque si se va a cuestionar muchas cosas y llegaría entonces esta justicia esperada en contra de finalmente el agresor y quien fue el culpable de todo Sergio Andrade pues ella no va a parar y si probablemente vamos a tener por ahí represalias por todo lo que está iniciando de hecho ella va a formar parte de campañas o como imagen de algunas de estas situaciones porque es el año de la mujer lo hemos venido diciendo continuamente entonces viene esta situación de que ella va a ser el rostro la imagen de muchas causas entonces viene una situación tanto de imagen pública incluso hasta política o sea se va a mezclar mucho y vamos a tener una gloria en mucha actividad el único riesgo cuidado con cuestiones de caídas fracturas o situaciones de accidentes en los escenarios porque se va a sobresaturar de trabajo porque al mismo tiempo que está luchando está lanzando nuevos temas está apoyando a su hijo es un año de sobresaturación para Gloria ok y peso pluma como le va a ir peso pluma bueno tiene el número 4 el 8 rumores de paternidad rumores de enlace en secreto participaciones con personas que no tienen o artistas mejor dicho que no tienen mucho que ver con el concepto de los corridos y que va a dar mucho de que hablar entonces le va a ir muy bien pero tiene que tener cuidado igual va a seguir con esta cuestión de las declaraciones negativas pleitos entonces son los rumores que puede haber y estas nuevas colaboraciones la doble p influye por ejemplo es un hombre artístico pero no sé si influya bueno en este caso es desorientación por eso es que va a tratar de apostar a diferentes situaciones en las que va a ser criticado pero le va a volver a pegar irónicamente entonces viene un éxito en colaboración para él o seguirá con el reconocimiento que tuvo a lo largo de este 2023 para el año que entra porque todos decíamos a lo mejor nada más es un éxito efímero pasajero pasajero exacto bueno va a continuar va a mermar un poco y por eso les digo que va a empezar colaboraciones con otro tipo de géneros en los que no está muy familiarizado en los que va a ser muy criticado pero va a estar vigente los rumores de la paternidad los rumores del compromiso lo van a mantener en el ojo del espectáculo y la Guzmán Alejandra bueno lo que dijimos el año de las matriarcas en riesgo aquí comentamos que después de la boda que hubo iba a haber decesos conflictos y mucho más ahí está grabado entonces estamos precisamente en esta etapa Alejandra también trae arrastrando el 8 es año 8 y es año 7 va a tratar de buscar la justicia aquí vamos a estar intentando dos proyectos tal vez un nuevo proyecto musical componiendo y sacando disco y otro algo así como produciendo son dos cosas en las que va a intentar ahondar en este año o experimentar ahora la depresión hay tristeza el 11 y el 8 arrastrando tristeza por el pasado melancolía cuidado es el año de la ausencia de las divas lo hemos repetido y está sucediendo carga ancestral se puede ver en los números de Alejandra total toda la carga toda la carga generacional está en ella por estos 8 y por este 11 entonces vamos a ver a una Alejandra que va a tratar de curarse espiritualmente que puede entrar en una depresión en una ansiedad y que le va a tratar de poner fin a la discusión con su hija justamente es lo que te quería preguntar cómo va a ser a lo largo del 2024 que nos dijiste que se tiene que pronunciar 2024 no 2024 por la carga exactamente cómo va a ser la relación de Alejandra con su hija Frida Sofía a lo largo del 2024 se puede ver es el año de las nuevas generaciones entonces Frida Sofía está con el 9 y el 11 para Frida Sofía hay muchas propuestas nada más que a lo mejor no le han llegado al precio y nos vamos a enterar a lo mejor de que sí se anima en alguna participación en algún programa o en alguna entrevista sí ¿hay amor para Alejandra? ¿amor de pareja? hay mucha tristeza mucha melancolía y va a estar tratando de sanar espiritualmente por eso cuando vuelvan otra vez estas declaraciones Alejandra no es que dé su brazo a torcer sino que por todo lo que va a suceder en cuestión de tristeza en cuestión de familia en cuestión de decesos en cuestión de partidas va a tratar ya de dar por terminado y de buscar una reconciliación no va a dar marcha atrás en su posición pero tampoco va a volver a atacar va a dejar que todo digamos vaya fluyendo porque ella va a estar en una etapa de sanación va a tratar de apartarse entonces sí se va a mantener en lo que dice y lo va a volver a repetir pero toda esta situación emocional sí es complicada y sobre todo su estrés por el trabajo con estos dos proyectos que les comunico y la posible presencia de Frida Sofía ya en los medios va a haber nuevamente otra explosión salud para Alejandra en salud bueno la cuestión de la depresión la tristeza la ansiedad que puede mermar en una cuestión de que la podemos ver un poco debilitada pero aún así cumpliendo con esos proyectos oye querido aprovechando porque el tiempo se nos va aquí también tenemos números nosotros o sea nos puedes dar alguna lectura de números antes de pasar con los números bueno nos faltó Ana Gabriel que es una diva que también está en riesgo y va a dar de mucho de qué hablar con material y con algunas situaciones hay que tenerla presente tenemos a Ángel Aguilar como nueva generación que también el amor los reconocimientos y sus nuevas facetas van a dar mucho de qué hablar teníamos por ahí también las dos luceros lucero mamá y lucero hija que lucero lucero mijares viene con todo porque hay ofertas en el extranjero hay propuestas es un alma muy vieja es la maestra de sus padres entonces vamos a tener noticias de que hay propuestas e incluso va a perfeccionarse en la cuestión artística es el año de las nuevas generaciones por ahí también viene Ricky Martin que va a dar mucho de qué hablar Madonna por su actitud y su depresión vamos a ver a una Madonna cada vez más decadente número ocho número ocho bueno número ocho para los número ocho este año es todo o nada entonces van a estar entre el amor el éxito la cuestión empresarial la cuestión familiar entonces no deben de perder su objetivo personal cada uno tiene un objetivo personal cuál es tu objetivo y tu misión no debes apartarte de eso tú eres rápidamente seis tenemos 30 segundos bueno para los múltiplos de tres ya habíamos dicho y aparte empezamos con A que es un año determinante es un año de prueba y es un año de reto entonces nos vamos a consolidar todo lo que estábamos pidiendo nos va a ser concedido tenemos que demostrar que somos capaces para eso ocho y dos diez renacimiento y nueva oportunidad o sea que cuídenme porque me voy y mañana cumpleaños Alejandro Fernando feliz cumpleaños feliz cumpleaños y feliz año para ustedes se les quiere nos vemos en un año de reto